¡Suscríbete! Nos decía, para quienes vivimos esa tragedia de Montebello en los ochentas, del deslave no es nada comparado a las imágenes que le vamos a mostrar y la información que tenemos que darle, lamentablemente, de estas personas y estas familias que lo han perdido todo y las personas que se encuentran soterradas, Lorena, que es de verdad aterrador esto que sucedió en el Cantón Los Conacastes, Cacerío Los Angelitos, número 2, en Nejapa. Buenos días. Buen día, Charly. Hoy, exactamente, vamos a estar enlazándonos desde nuestra sala de redacción con nuestra compañera Ileana Leiva. Agradecemos a todos ustedes que están pendientes siempre en nuestra transmisión y que han decidido cerrar su semana informándose con Noticiero Hechos. Y si de pronto está un poco desconectado de lo que sucedió en redes sociales y en las noticias de los últimos momentos, pues ya está lista nuestra compañera Ileana Leiva para poder ampliarnos esa información. Ileana, te saludamos. Buenos días. Buenos días y te escuchamos también. Buenos días. Un gusto poder saludarlos. Lamentablemente, ha sido una verdadera tragedia la que ha ocurrido en las últimas horas y que ha enlutado al Salvador completo. Y es que han sido más de 50 personas las que quedaron soterradas justamente por este deslave que ocurrió en el Cacerío Los Angelitos 2 de Nejapa. Estamos hablando que esto es sobre el kilómetro 20 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Quesaltepeque. Según lo han informado hasta el momento, las autoridades son al menos 40 las viviendas que han quedado destruidas por este deslave. Recordemos que estuvo lloviendo durante la tarde y noche, lo que provocó que prácticamente esta zona se convirtiera en un verdadero río y que a su paso dejara toda esta devastación para las familias. Hasta el momento se ha logrado recuperar, por lo menos cuando nuestro compañero José Delgado estuvo en el lugar, tres cadáveres, entre ellos el de un menor de edad. Pero Protección Civil dice que han logrado sacar tres cuerpos más, por lo que ya serían seis las víctimas hasta este momento. Pero recordemos que es información en desarrollo, todavía el resto de las personas no ha podido ser sacada de la zona. Se habla que por el momento todavía se encuentran 40 más desaparecidas y todavía se está trabajando en las labores de rescate. Únicamente fueron 35 personas las que lograron ser evacuadas de esta zona para ponerlas a salvo. Sin embargo, todavía no se sabe por el paradero de muchas más, porque recordemos que aquí eran al menos 15 familias en uno de los sectores y más abajo también había otro grupo de familias que todavía no se sabe de cuánto puede ser el número. Pero sí se ha manejado que al menos hay otras 40 personas que están siendo buscadas en estos momentos por los cuerpos de socorro. Ahí vemos cómo Cruz Roja, Cruz Verde, comandos de salvamento se hicieron presentes de inmediato para poder ayudar a la recuperación de estas personas. Pero escuchemos parte precisamente de las declaraciones que han brindado los cuerpos de socorro. Allá es Chalú, mira. A las 11 de la noche y después de una torrencial lluvia en la zona de entre Casaltepeque y Nejapa, verdad, y en la zona norte del volcán de San Salvador, se dio un flujo de lodo que bajó por la comunidad de Los Angelitos en el municipio de Nejapa. Desgraciadamente, en verdad, los pobladores nos informan de que por lo menos unas 40 viviendas han sido destruidas. De esto, los datos preliminares que tenemos que aún no están confirmados. Es completamente la comunidad del Castañito, se le conoce ahí prácticamente, está soterrada. Según los lugareños que andan ahí en la zona, viendo si hay algún familiar o algún conocido, manifiestan que son entre 13 y 20 personas soterradas. Y pues la gente que iba en ruta también con sus vehículos, que igual, los vehículos están con las puertas abiertas, pero los tripulantes no están. Que he contado quizás en el recorrido unos cinco vehículos en iguales condiciones, pues no están los tripulantes. En la unidad que está ahí por la Coca-Cola tenemos exactamente nueve personas ahorita que han sido evacuadas también de los vehículos. Más de 100 milímetros de agua caído sobre un metro cuadrado ya no aguanta la tierra y eso se dio a que hubiera un deslave de la luz de tierra. Y bueno, lamentablemente, fueron varias familias las cuales fueron arrastradas a la par del río que pasa en esta zona. Por el momento, podemos dar fe en cuál ha sido recuperado el cadáver de una persona de 60, 70 años. Igual, según los lugareños, responde al nombre de Maximiliano Hernández. De 50 personas soterradas en el sector, ya que fueron varias casas, pues, las que fueron arrastradas por el deslave del agua, ¿verdad? Encontramos, pues, el primer cuerpo ya en la búsqueda que se hizo, pues, encontramos el primer cuerpo. Como Cruz Verde, pues, estamos moviendo de más unidades a la zona, ¿verdad? Para venir a colaborar con la más búsqueda, ya sea de sobrevivientes. Hasta el momento, pues, hemos encontrado también dos personas con vida, que igual fueron arrastradas y soterradas. Por el momento, solo aquí en ese sector hemos logrado encontrar a una persona. Lastimosamente, la pudimos encontrar ya sin vida. Este, pero tenemos otros más compañeros que están buscando otras dos personas ahí, que al parecer quedaron sosterradas también, y tenemos otras dos personas allá que hasta el momento no se han encontrado. O sea, hacemos la búsqueda respectiva que se tiene que hacer. Lastimosamente, no ha sido solo acá, ha sido en diferentes puntos de la área, pero esperamos en Dios poder encontrar a las personas para que los familiares, pues, puedan identificarlos, y ya podemos estar un poco más tranquilos de poder encontrar a las personas que están desaparecidas, para que la familia no esté con aquella angustia de que dónde están y qué podemos hacer, para dónde se fueron. Entonces, vamos a hacer lo posible para lograr encontrar a todas esas personas. Bueno, compañeros, ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaban los socorristas sobre esta tragedia que ha ocurrido en este sector de Nejapa. Esto deja, pues, en evidencia todavía la vulnerabilidad que existe en varios sectores del país y que esta vez, pues, ha sido cuantiosos daños personales y materiales lo que ha dejado. Como decíamos, todavía se está a la espera que esta búsqueda continúa y se pueda dar con el paradero de más sobrevivientes o también hacer el rescate, pues, lastimosamente de los cadáveres de las víctimas de este deslave. Según se ha informado también, en estas horas de la noche madrugada se ha estado solicitando más apoyo precisamente para poder continuar con estos trabajos que están haciendo los cuerpos de socorro. Sabemos que también en muchas oportunidades son apoyados por caninos de las autoridades para ayudar a la localización más rápida de las personas. Así que esperamos que esta cifra, por lo menos de los rescatados, vaya aumentando y que no sea, en este caso, la de los fallecidos que siga subiendo, ya como lo han informado que han estado, pues, sacando más cuerpos. Ya los socorristas decían, algunos de los cadáveres sí han sido ubicados donde se pudieran encontrar, pero por las condiciones de la zona, pues, todavía no han podido ser sacados de este lugar. Sin embargo, ellos han hablado que van a intensificar precisamente los trabajos en este lugar para poder dar con cada una de estas personas. Y ya como uno de los socorristas lo mencionaba, poder, pues, entregar el cuerpo lastimosamente para los familiares. Así que esto es parte de la devastación que ha ocurrido en este sector. Ahí tenemos en pantalla las imágenes justamente cuando un menor de edad que falleció en esta tragedia, pues, estaba siendo retirado. Nuestro compañero José Delgado nos comentaba cuando, o el dolor que se siente al ver esas imágenes de este pequeñito que había quedado, pues, soterrado junto a su familia. Pero, precisamente, vamos a conocer parte de las declaraciones que brindaban los afectados por este lamentable hecho. Tendremos esas declaraciones, son imágenes fuertes, son imágenes tristes, dolorosas, impactantes. Un sector que dentro de poco deberá ser, si no es que ya ha declarado zona de desastre, por lo que sucedió ahí, por la cantidad de viviendas que han quedado soterradas y las personas que pueden haber perdido la vida, porque hasta ahora, de acuerdo al último informe que tenemos, se habla de 40 viviendas. Según el director de Protección Civil, 40 viviendas afectadas. Ya se recuperaron los cadáveres de 6 personas y 40 se encuentran desaparecidas, presuntamente soterradas entre los escombros. Y otras 35 personas han sido evacuadas y trasladadas a un albergue. Se tiene previsto también, Ileana, y nos comentan, ya estaremos nos desplazando hasta el lugar, porque ya uno de nuestros equipos se está dirigiendo, que a las 5.45, es decir, en cuestión de minutos, Protección Civil se desplace al lugar a dar un informe, a dar una conferencia de prensa, más bien dicho, para poner al tanto a la población de lo que está sucediendo. Sí tenemos entonces las declaraciones de las personas que vivieron esta tragedia y que han estado ahí cerca y que nos van a comentar, Ileana, compañeros, lo vamos a escuchar. Yo me quedé descansando en la hamaca afuera y yo sentí como lamparazos en los ojos y pensé que no sé qué era y me vengo a dar en la situación que vengo a buscar a mi prima. Gracias a Dios mi prima salió bien y aquí estoy ayudando a las demás personas. Ha habido una desgracia que hay varias personas ya, pero espero que se encuentren las demás personas con vida. Sucedió que es una tapada de quebrada hacia arriba de parte de Vila Nova, han hecho un sub lleno hacia arriba y eso vino y transbordó la tierra y es lo que ha atravesado a llenar la quebrada de la quebrada de aquí de Nejapa hacia arriba de San Angelito 2, ¿verdad? Llenó y eso es lo que ha venido a provocar que la gente hoy en esta noche muera por la causa de esta tormenta y ver cerrado la situación de la quebrada, ¿verdad? Aquí fue un desastre completo, yo a mi hija la saqué debajo de un montón de adobes y yo creo que sigue mi suedro, que mi suedro sí está vivo, pero aquí lastimosamente son varios los que han muerto en el caserillo. Aquí es algo triste, dolorido por los vecinos que se los han desaparecido ahorita porque ahorita supuestamente de aquí del sector de nosotros aquí abajo se los han desaparecido como tipo seis y de allá arriba no sé cuántos que se han desaparecido allá arriba porque ahí está una señora que de allá arriba es, entonces por ahí está muerta. Allá y después por la casa ahí es uno también que ahí estaba, yo ni lo había visto y de presto se levantó él, solo se levantó y me pidió auxilio. Entonces ahí lo agarré y me lo he sacado allá, por allá está también. Muy bien, ahí tenemos parte de lo que ha ocurrido, la descripción de parte de los pobladores, que han vivido pues directamente esta tragedia que está afectando a El Salvador porque ya no podemos decir a una parte de El Salvador, está afectando a El Salvador en general porque realmente creo que nunca no habíamos vivido una situación así en los últimos años generada por las lluvias. Ahí tenemos parte de esto y también hay otra situación importante que digamos recalcar en esta mañana, en esta mañana de viernes que amanecemos con esta situación y es que no hay paso desde la zona del Redondel de Quesatepeque hasta la zona del Redondel Integración. Si usted va a circular o acostumbraba a utilizar esa ruta, no lo haga, no la tome porque se va a encontrar con pues una calle cerrada. Hay una parte digamos que está siendo custodiada ya por las autoridades y solo están dejando pasar en este caso las instituciones del gobierno, los organismos de socorro, la Fuerza Armada, que son los que están haciendo las labores de rescate y también los medios de comunicación que tenemos que cumplir con la labor de informar. Realmente pues esta es una situación como decíamos trágica, una situación grave como la describía Ileana, como la describían los pobladores, como la describían los organismos de socorro y como veíamos también esa dolorosa imagen de un socorrista llevando en brazos pues a un niño que pereció en esta tragedia que ahora sacude a El Salvador. Realmente creo yo que es una situación que muestra la vulnerabilidad que todavía tenemos como país en diversas zonas. Ahí pues lo que ha ocurrido es que un deslave bajó desde la zona de la falda del volcán y arrasó con este caserío conocido como Los Angelitos 2, dejando pues las imágenes que vemos ahí, árboles arrancados, viviendas arrancadas también de tajo, grandes rocas cubriendo la calle y una situación que creo que no habíamos visto en los últimos años a raíz de esta situación. Incluso hemos vivido este año la emergencia que provocó la tormenta tropical Amanda y también los rezagos que golpearon a El Salvador de Cristóbal pero no dejaron una situación como la que estamos viendo donde se está hablando de por lo menos 30 casas arrancadas de la zona donde estaban en este caserío, de por lo menos 300 personas afectadas y además estamos hablando de por lo menos 50 personas desaparecidas. El número de fallecidos como decíamos hasta ahora las autoridades confirman 6 pero seguramente esta situación va a continuar incrementando este cuento doloroso, este recuento doloroso va a continuar aumentando porque los mismos habitantes de este caserío Los Angelitos dan cuenta de que sus vecinos no están. Dicen rescatamos a 30 personas pero los demás no sabemos, están desaparecidos. Entonces eso lo que nos indica es que hay una situación grave de muerte en esta situación que ha ocurrido ahí en el caserío Los Angelitos. Realmente creo que, como decíamos, es algo que se puede comparar al deslave que vivió Montebello en el año 82, a las tragedias que provocaron otras tormentas tropicales que han golpeado a El Salvador y que han dejado una situación de alta vulnerabilidad. Y eso es lo que estamos viendo, Carlos Lorena, en estas imágenes, el alto nivel de vulnerabilidad y, digamos, cómo algunas zonas continúan siendo propensas a deslave. Seguramente acá tendrá que darse una explicación respecto a qué fue lo que ocurrió, de dónde bajó todo este torrente de lodo y piedras que ahora arrasa a una comunidad. Y cómo seguimos permitiendo que familias construyan sus viviendas y vivan en estos lugares que sabemos que son de alta vulnerabilidad y peligro porque aquí la pregunta es, luego de esta tragedia, cuántas familias... Bueno, primero, si sigue habiendo riesgo en este lugar de más deslaves, porque hay muchas personas aquí realizando trabajos también de rescate. Y segundo, cuántas familias más, porque alguien nos decía acá, Ileana, también, que este no es el único lugar. Hay otros lugares en la falda del volcán, esto es en Nejapa, pero hay otros municipios donde también hay cientos de familias que se han afincado, que han construido sus viviendas en la falda del volcán, a la orilla de una quebrada, a la orilla de un talud, a la orilla de lugares que son altamente vulnerables, como lo estamos viendo, y que tenemos que esperar a que caigan cuántos milímetros de lluvia decía por metro cuadrado la persona de rescate para que se completamente se ature la tierra y tengamos estas tragedias que no avisan, no amenazan. Estamos avisados ya de que esto puede suceder. No hay necesidad de que haya un aviso. Estamos avisados. Esto no es como el pronóstico del tiempo, que vemos que viene ya la tormenta. Aquí ya sabemos que estas familias están constantemente, todos los días, a ver, 24-7 en riesgo de sufrir esto. Ileana, muchas gracias. Un gusto, compañeros. Vamos a estar pendientes de darle seguimiento a esta información. Hay que aclarar que las autoridades ya se están desplazando hasta el lugar y uno de nuestros equipos nos va a llevar a detalle toda la actualización de los datos que puedan estar brindando en cuanto a las personas rescatadas y también a los que lastimosamente han fallecido durante esta tragedia. Hay que recordar que también un albergue ha sido habilitado para todas las personas afectadas por este deslave. Así que justamente toda esta información vamos a estarle llevando a detalle. Y sin duda, pues, como lo decíamos, aquí queda evidenciado cómo la vulnerabilidad del país sigue dejando más luto en las familias salvadoreñas, que esta prácticamente sería una de las tragedias más grandes que ha atravesado el país en la época actual. Sí, en la falda del volcán de San Salvador. Esto, ojo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay otros lugares, Ileana, y otros municipios también donde se están dando... donde hay altísimo riesgo. Cosas importantes entonces. Primero, el paso cerrado. Teníamos estas imágenes que ya vamos a mostrarle de cómo está desde ya el tráfico colapsado porque está cerrado el paso del Redondel Integración hacia Quezaltepeque. Y viceversa. Y viceversa. Tendrán problemas las personas que quieran entrar y salir de ahí, Ileana. Y luego, a la espera de la conferencia de prensa que estaría brindando ahí Protección Civil también para dar los datos actualizados al momento de lo que está sucediendo y las labores que se continúan realizando. Un tema que nos va a ocupar toda esta mañana seguramente. Ileana, muchas gracias. Gracias, Ileana. Un gusto. Buen día. Bueno, definitivamente que estamos pendientes de esta información porque también contarles que todas las personas que vienen de la zona de Los Chorros, que vienen tomando la ruta antigua de la carretera Panamericana, están reportando que el tráfico también ahí está colapsado. Recordemos que mucha gente toma ese desvío por la zona de Opico para salir a Quezaltepeque para llegar al Redondel Integración y luego llegar a diferentes puntos de San Salvador. Además que hay zona de deslave también, Manuel. Exactamente, entonces el problema ahí nos dicen que el tráfico está colapsado a esta hora que va avanzando muy, muy lentamente ese tráfico por la zona de la carretera Panamericana. Así es que bueno, estamos en un viernes en un viernes en el que es un viernes atípico porque ahí estamos viendo ya como los organismos de socorro se están preparando para hacer las labores de rescate en este lugar que ahora es escenario de esta tragedia que nos enluta como salvadoreños y que nos deja pues una vez más en evidencia la vulnerabilidad. Tenemos a Gerardo Borja dándole cobertura a esta situación. Gerardo, ¿qué nos cuentas? Estamos viendo ya los organismos de socorro que están pues preparándose para contribuir, para dar ese aporte a las labores de rescate. Gracias, Manuel. Amigos, de la vida, te estén muy buenos días. Como tú ya lo mencionaste, efectivamente nos encontramos en este lugar donde ocurrió esta tragedia en la fecha de la señora de la Valle. Como tú lo dijiste, el cuerpo de socorro, el mando de salvamento, el cuerpo verde, la policía, la canal civil, la protección civil, bomberos se encuentran en este lugar que es donde han montado prácticamente la base que tendrán acá mientras siguen las labores de búsqueda de los otros cuerpos donde también a esta hora ya fueron traídos a este punto. Son cinco cuerpos los que se encuentran ya acá de seis, de seis cuerpos que son los que han recuperado de momento. Sabemos que son aproximadamente más de 40 viviendas las afectadas en este sector. En esta imagen ustedes pueden ver los efectivos militares y este es el punto donde inicia el cierre en ambos sentidos específicamente para quienes buscaban transitar sobre la calle antigua de Saltepeque y de momento no se puede. Ya ustedes decían hay un fuerte tráfico vehicular cerca de los redondeles de integración y el fondo podemos ver también como los efectivos de la Fuerza Armada ya están ubicados con diferentes equipos, balas y otras para poder seguir con las labores de búsqueda de las personas que se encuentran soterradas. De ahí a cuánto te encontrás Gerardo de la zona de desastre porque me parece las imágenes que hemos visto preliminarmente las primeras que llegaban las primeras que llegaban eran de noche ahora me parece a medida va amaneciendo en este lamentable viernes 30 de octubre vamos a apreciar con la luz del sol con la luz del día la magnitud de este desastre Gerardo a cuánto te encontrás de ahí. Exactamente te voy a mostrar al fondo estamos quizás a unos 300 metros de donde ha ocurrido esta tragedia por ahí se encuentra ya mi compañero Enrique López donde las autoridades brindarán conferencia de prensa en unos minutos. Exactamente bueno vamos a tratar Manuel perdón vamos a tratar la manera de ver si las autoridades nos permiten ingresar por este lado para poder caminar hacia ese sector y así poder mostrar las imágenes aunque ya el área de secretaría de prensa ya no se había autorizado el ingreso pero vamos a tratar la manera de ver si podemos conversar con alguien de protección civil para poder ingresar por este sector Exactamente Gerardo bueno ahí estamos viendo como los organismos de socorro se preparan para las labores de rescate seguramente la luz del sol va a alumbrar y va a dejar digamos ver la zona de la tragedia y ver la dimensión del problema del que estamos hablando porque anoche veíamos ya digamos unas imágenes catastróficas veíamos digamos con lo que decía el socorrista vehículos que quedaron abandonados estaba hablando de casas que fueron digamos arrancadas árboles rocas y todo lo demás pero ahora seguramente cuando ya la luz alumbre esa zona de la tragedia vamos a ver directamente que es lo que pasó realmente ahí en este cacerío Los Angelitos 2 si vamos a apreciar la magnitud es lo que platicábamos Manuel y Lorena y Gerardo me parece vamos a apreciar esa magnitud del desastre porque para que 50 personas 14 familias queden soterradas tendremos que estar ya ahí con el equipo para mostrarle a ustedes aquí hay parte de lo que ha dejado si bien es cierto Gerardo dice se encuentra varios metros pero todavía aquí se alcanza a apreciar parte del desastre y es que no solo son donde se afincan las viviendas son las zonas de acceso las rutas las calles los caminos que llevan a estas también que se vuelven zonas de altísima vulnerabilidad Lorena claro estamos al pendiente de todo el trabajo que están desarrollando los cuerpos de socorro policía nacional civil fuerza armada que se encuentran en la búsqueda de las familias que como estábamos reiterando sufrieron esta tragedia en Nejapa reiteramos también esta información la circulación está completamente bloqueada desde el redondel de integración hacia las personas que se dirigen hacia Nejapa Carlos muy bien y viceversa como tú bien lo mencionas y bueno estamos al pendiente también de las declaraciones que dará el ministro de gobernación Mario Durán que ya se encuentra en esta zona y al pendiente de lo que pueda suceder con las familias Carlos porque si bien es cierto ha impactado duramente a muchas familias salvadoreñas hay personas que han sobrevivido que lo han perdido todo y que como bien reiterábamos no pueden regresar a vivir a esta zona de riesgo porque corren peligro sus vidas y todo cuando dirás lo han perdido todo para algunas personas podrá ser bueno pero es poco mucho es todo para ellos lo que han perdido y lo más importante las vidas de sus familiares que se han cegado que fueron a descansar ahí en la noche seguramente muchos durmieron esperando sus actividades este viernes y no vieron la luz y no amanecieron y tenemos esta imagen y amanecemos relatando y contando esto comentándoles esta tragedia que de veras es impresionante las imágenes y cuando vemos las labores de rescate también Gerardo has logrado tener contacto con alguien entonces se hablaba ya decía Lorena que el ministro Mario Durán está ahí presente claro Carlos comentarte que hasta ahora ya ingresamos a parte del lugar de la escena donde ha ocurrido esta tragedia podemos ver al fondo parte de los habitantes que viven a la orilla del río que fue el que provocó este deslave aquí podemos ver mira todo lo que arrasó piedras y todo lo que ha pasado en este sector ha traído árboles a ver bueno ha sido impresionante las imágenes que ustedes están viendo en este sector dime Carlos Gerardo es correcto decir si podés volver a enfocar entonces donde tenías esto porque uno puede pensar es un talud el que se cayó y uno recuerda la tragedia me parece que eran los planes verdad para Amanda y Cristóbal que una familia quedó soterrada de un comunicador también ahí pero esto fue un muro el que se cayó aquí es una correntada la que pasó eso es lo que vemos es como que un río ha pasado y ha dejado ahí su cauce seco eso es es una cantidad de tierra que pasó encorrentada y pasó llevándose todo lo que tenía enfrente y lamentablemente eso eran estas viviendas y esta comunidad que estaba ubicada ahí Gerardo y precisamente es lo que tú estás mencionando esta es la correntada mira al fondo tenemos efectivos militares hasta allí han llegado piedras de esa magnitud y es por eso que lamentablemente pues estas personas quienes se vieron afectadas donde ya decían que son más de 40 viviendas las afectadas y todavía siguen las laburas de búsquedas porque hay más de 20 personas desaparecidas así lo confirmaban las autoridades más temprano vamos a tratar la manera de seguir caminando Carlos y amigos servidientes para poder mostrar estas imágenes cómo se encuentra el ambiente a esta hora y como ya lo mencionamos esta imagen que les muestro es parte de los efectivos militares y ya tienen diferentes herramientas entre palas y piochas para poder iniciar con las nuevas labores sumarse a ellos porque ya hay equipos también trabajando en este sector exactamente bueno los elementos del ejército están desde la madrugada ahí Gerardo están trabajando fueron de digamos además de los organismos de socorro fueron de los primeros en llegar de hecho pues estaba reportando incluso el ministro de la defensa a la presidencia de la república que ya estaban en la zona y que iban a comenzar a hacer las labores de rescate o que ya estaban trabajando en la remoción de escombros y tratando de rescatar a las personas recordemos que en este caso los elementos de la fuerza armada se vuelven fundamentales para atender este tipo de emergencias porque ellos tienen el equipo y además tienen el personal para poder digamos hacer estas labores de rescate definitivamente que esta es una situación como decíamos de tragedia de tragedia nacional porque teníamos ya mucho tiempo de no hablar de una situación de esta magnitud que le costara la vida a tantos salvadoreños y que también como decíamos mostrara pues los niveles de vulnerabilidad y recordemos un punto importante a usted que recién nos sintoniza no hay paso desde la zona del redondel de Quetzaltepeque hasta el redondel integración ya sea que usted vaya hacia la zona occidente o que venga de occidente para el redondel integración no se puede pasar está cerrada la vía porque las autoridades pues están utilizando equipos para remover los escombros que están ahí la calle está digamos completamente digamos cubierta de lodo y de piedras y esto es lo que imposibilita el paso debido pues a esta tragedia que ha ocurrido en este caserío Los Angelitos digamos colonias que están ubicadas en ese recorrido en ese tramo de Quetzaltepeque alrededor de la integración se han visto imposibilitadas para poder salir también las personas que ahí residen debido pues a esta situación que está ocurriendo en la carretera y que nos deja a todos pues perplejos ante lo que ha ocurrido en horas de la madrugada y que no imaginábamos que la lluvia de este 2020 pues nos iba a traer este tipo de situaciones y las labores de rescate apenas se podría decir están iniciando aunque sabemos que hay gente trabajando desde anoche pero un punto importante era digamos ayudar a las familias que podían salir y evacuar y sacar a personas que posiblemente estaban vivas debajo de los escombros pero ahora pues sigue la otra labor que es buscar a todos los que están en calidad de desaparecidos Lorena Carlos exactamente y bueno esta era la señal de nuestro compañero Gerardo Borja como reiteramos también Enrique López se ha trasladado a la zona al pendiente también de las declaraciones que dieran las autoridades del ministerio de gobernación específicamente el ministro Mario Durán y estamos atentos del próximo enlace que nos tiene actualización de datos desde otra zona afectada hay dos cosas importantes antes de que tengamos que hacer la pausa nos vamos acercando a las 6 de la mañana primero ah bueno tenemos a alguien de nuestros equipos sí Enrique adelante el ejército nacional Cruz Verde Cruz Roja Bomberos del Salvador Ministerio de Gobernación Protección Civil todas las unidades de primera línea se encuentran trabajando habíamos alrededor de 300 hombres en función del rescate y búsqueda de estas personas como les digo son datos preliminares nosotros vamos a trabajar en el transcurso del día también para dar números exactos pero es difícil perdón ministro pero yo quiero preguntar ¿Este es un sector que ya estaba catalogado como una zona de alto riesgo o de repente apareció con esta situación y esta tragedia o como ya tenían detectado este lugar? Nosotros sabemos que El Salvador enteramente se dio construido de una manera pues muy 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 sin criterios nosotros hemos visto como las personas se han asentado por necesidad en las quebradas en los ríos los gobiernos anteriores nunca tuvieron una visión de ayudar a estas personas estas personas han vivido aquí por años décadas presentaron en tiempos incluso de la guerra algunos nosotros hemos visto con tristeza como la necesidad y la vulnerabilidad de los ciudadanos pues han visto necesidad de vivir en lugares como este la lluvia pues nadie la pudo predecir en ese momento la cantidad de agua que caía en el picacho en la zona norte y lamentablemente hoy vemos esta tragedia Entiendo que son fácil las que se llevan en este lugar son fácil cuando se hace una un desastre como este lo primero es rescatar las víctimas y encontrar personas vivas y después rescatar los cadáveres lastimosamente pero después viene una área de una fase de reconstrucción ¿qué es lo que va a pasar? yo sé que es demasiado rápido para poder plantearlo pero en este momento nosotros estamos trabajando y nos estamos enfocando en el tema de búsqueda y rescate eso es así y eso es el todo tenemos 300 hombres trabajando en función de ellos ya se visitaron albergue en el polideportivo para tener desguardados los niños y los ancianos los jóvenes y los adultos se encuentran aquí trabajando como nosotros la comunidad completa está trabajando junto con bomberos junto con protección civil junto con el ejército la policía para rescatar a sus familiares amigos y vecinos el trabajo va a continuar de esa manera en transcurso de las horas para nosotros es fundamental el tiempo y nosotros por eso estamos desde horas de la noche madrugada trabajando ministro confirme nuevamente los datos que tienen preliminares de las personas fallecidas bueno ojo son personas desaparecidas en este momento hasta el momento nosotros tememos que podremos encontrar personas con vida en este momento son 35 las personas desaparecidas y 60 casas las que se han visto afectadas estos son datos preliminares nosotros nos encontramos pues en función de esto al 100% es decir de las personas que transita por la calle que salte que busquen vía externa porque esto no va a estar habilitado en el cuerpo ¿cuántos han rescatado? hemos rescatado 6 a la hora de la madrugada la última fue a las 4 minutos de la madrugada pues participamos en este último cuerpo han sido 3 hombres adultos 2 mujeres adultas muchas gracias pues bien compañeros estas son parte de las declaraciones del ministro de gobernación Mario Durán en este momento vamos a tratar de hablar con el director de la policía nacional civil para que los comente pues cuáles son las tareas que están realizando como la corporación policial muchas familias ya se han recuperado varios cuerpos vemos bastantes elementos de la policía nacional civil cuéntanos sobre el trabajo que están desarrollando ustedes director bueno primeramente lamentar nos unimos al dolor de esta tragedia especialmente a las familias afectadas ya el señor ministro de gobernación que es el presidente del sistema nacional de protección civil dio algunos avances preliminares nosotros como policía nacional civil desde las primeras horas de este día madrugada prácticamente la una estamos en este lugar hemos colaborado en lo que es el rescate que es la prioridad de la vida de las familias afectadas y también estamos colaborando contingencialmente en algunas actividades de seguridad recordemos que son familias afectadas hay que resguardarles lo poco que les queda y estamos acá nuevamente colaborando trabajando con la única finalidad de ayudar a las familias ¿cuáles son las técnicas que está utilizando la policía? entiendo que hay perros especializados para esto si nosotros estamos con las fuerzas especiales las unidades de mantenimiento del orden que son las unidades de rescate que nosotros tenemos hay unidades caninas perros especializados recordemos en los casos anteriores donde tenemos nuestro perro que es especialista en sangre en fluidos de seres humanos es decir en esta misión de rescate de personas desaparecidas o de cuando encontramos cadáveres nuestras unidades caninas son claves pueden ver ustedes también las unidades especiales ya trayendo accesorios utensilios palas piochas cortaláminas de todo para venir a colaborar en ubicar cadáveres y preliminarmente como lo anunció el señor ministro de gobernación son 60 viviendas las que han salido afectadas unas 35 personas preliminarmente que han sido que no se encuentran y tenemos hay cadáveres que desde el momento que una persona ya se encuentra fallecida aquí entra lo que son otras técnicas especiales de investigación como lo son los actos iniciales las inspecciones oculares es decir la policía nacional civil al igual que en otras escenas estamos acá para colaborar también inclusive con los órganos de la investigación del delito que en este caso es la fiscalía general de la república compañeros son parte de las declaraciones del director de la policía nacional civil no sé si hay tiempo en estos momentos para trasladarme hacia la zona una de las personas afectadas que está visto en toda esta comunidad para que podamos entender un poco la magnitud de lo que sucedió en este lugar compañeros exactamente enrique bueno vamos a estar viendo las imágenes mientras tú te desplazas hacia esta zona definitivamente como decíamos esta se ha convertido en una en un espacio de tragedia en la que pues muchas familias están hoy pues sorprendidas con lo que ha ocurrido llorando por sus familiares esperando que den señales de vida porque ya decían las autoridades hay por lo menos 35 desaparecidos se han rescatado 6 cuerpos entre estos el de un menor y la situación pues continúa porque como decíamos las labores de rescate con la luz del sol en este viernes están comenzando ya vemos la movilización ahí de elementos del ejército de elementos de la policía también elementos de los organismos de socorro que han estado ahí desde que ocurrió la situación de tragedia y que hoy pues continúan con esa ardua labor tratar de rescatar a estas personas que fueron soterradas mientras descansaban en sus casas y una situación que nos ha sorprendido pues a todos pues pensábamos que la temporada de lluvias en este 2020 estaba finalizando y que no iba a dejar más que el saldo que provocó en este caso la tormenta tropical Amanda pero vemos que esta situación pues todavía no concluye y que las lluvias como decíamos siempre se caracterizan por dejar este tipo de tragedias en los meses a finales de octubre y principios de noviembre es ahí donde si revisamos la historia reciente de El Salvador vamos a encontrar todas las situaciones de tragedia que han ocurrido se están digamos en estas semanas las finales de octubre y principios de noviembre y ahora pues eso es lo que estamos viendo ahí con este deslave en el caserío Los Angelitos 2 definitivamente que esta es una situación que vamos a estar digamos dándole seguimiento en el transcurso de este día porque como señalábamos las labores de rescate todavía están comenzando Enrique vamos a estar pendientes de tus reportes porque ya tú te encuentras en la zona y vas a tener información de primera mano también con las autoridades y también con los testimonios que de ahí se puedan obtener de las personas que han vivido directamente esta tragedia Es correcto Manuel vamos a estar en la zona durante esta mañana para tener las imágenes de los trabajos que se van a estar desarrollando Si observamos esta es parte de la quebrada que pasa justo a un costado de la comunidad vemos rocas de gran magnitud árboles completos ustedes pueden observar como este tronco ingresó a una de las viviendas y la destruyó parcialmente y este es el escenario que se puede observar en todas las viviendas que se encuentran en este sector así es que estaremos pendientes y actualizando la información en siguientes enlaces compañeros Exactamente Enrique vamos a estar pendientes de esto porque como decíamos es una tragedia una tragedia que enluta a muchas familias y que enluta a El Salvador en general y definitivamente que hay mucha información que se va a generar ahí porque es de dejar claro también que fue lo que ocurrió realmente con este deslave si fue producto de labores que se estaban haciendo en algún tramo si fue producto digamos de una situación de vulnerabilidad del terreno todo esto lo vamos a conocer a medida vayan avanzando las investigaciones y también vayan avanzando las labores de rescate que como decíamos en la mañana de este viernes apenas están iniciando así que vamos a volver contigo más adelante Enrique Perfecto Monales estaremos pendientes gracias Muy bien ahí tenemos parte de lo que ha ocurrido esta mañana si usted recién se va despertando y se pregunta qué es lo que ha pasado un deslave un deslave arrancó de tajo varias viviendas del caserío Los Angelitos 2 se habla de por lo menos 35 personas que están como desaparecidas 6 cuerpos ya fueron recuperados entre estos el de un niño y todavía pues las labores de rescate continúan un punto importante no hay paso de la zona de Quezaltepec alrededor de la integración y viceversa está cerrado todo ese tramo de carretera tanto en los carriles de ida como en los carriles de venida y el tráfico en la carretera Panamericana está complicadísimo según los reportes que estamos recibiendo así es que para usted que va a iniciar sus labores esta mañana y tiene que transitar por la carretera Panamericana a tomar todas las precauciones de tiempo a armarse también de paciencia porque definitivamente esto va a ser un impacto en la situación del tráfico también hacia la zona occidental del país recordemos que Manuel de El Waze que nos está mostrando el bloqueo justo donde está el indicador de peligro en la carretera debido a que el sistema nacional de protección civil ha cerrado el paso por emergencia esta zona es a donde tenemos la planta Nejapa aquí tenemos la Panamericana este es el sector que se encuentra complicado imagino que vamos a ver también esta es la integración ¿verdad? donde en lo que se convierte el bulevar constitución después cuando va buscando al oriente del país y también está la carretera que conduce a Nejapa atención a los vecinos también de que Saltepeque que suelen utilizar porque Saltepeque está un poco más hacia el occidente pero que suelen ocupar esta ruta para llegar a San Salvador tampoco van a tener paso tendrán que ocupar la carretera a Los Chorros y esta ya está saturada de por sí también por ahí lo podríamos ver cómo se encuentra el tráfico así que estaremos atentos de esto Manuel Lorena y tenemos que hacer la pausa pero ya dentro de poco comenzaremos a tener primero las imágenes aéreas dentro de poco que nos van a dar una perspectiva esas imágenes aéreas que veíamos después que antes se hacían desde un helicóptero en el tiempo del deslave de Montevideo en 1982 y que van a darnos una radiografía una imagen un panorama de cómo sucedió esto y cuáles son las zonas afectadas así que bueno hay que hacer la pausa Ya son las 11 de la mañana con 6 de la mañana con 11 minutos importante también que usted esté pendiente de toda la información que vamos a estar actualizando en redes sociales y por supuesto lo que le vamos a estar compartiendo en los próximos minutos después de la pausa mañana de viernes 30 de octubre estamos dándole seguimiento a una información que ha ocurrido durante la noche y parte de esta madrugada una información pues muy dolorosa para el país hablamos de un deslave que ha pues barrido con un caserío el caserío Los Angelitos 2 y esto pues ha dejado en una tragedia a pues muchas familias y a El Salvador en general hablamos de que por el momento el recuento de víctimas habla de 6 personas fallecidas y por lo menos 35 que están en calidad de desaparecidos los equipos de noticiero de hecho están desde muy temprano de hecho estuvieron desde que ocurrió la tragedia ahí en la zona del caserío Los Angelitos 2 y esta madrugada pues ya le están dando seguimiento a la información de hecho ahí tenemos la imagen que nos está enviando nuestro compañero Gerardo Borja que está dándole seguimiento a las labores de rescate a las labores de búsqueda que están desarrollando organismos de socorro y organizaciones del gobierno instituciones del gobierno como en este caso protección civil está también la gente de la fuerza armada y de la policía nacional civil Gerardo ¿qué datos nuevos hay sobre esta situación que como decíamos la luz del día nos va a alumbrar respecto a la dimensión de esta tragedia que ha ocurrido en este sector del país? Efectivamente ancho pero por lo que ocurrió es que ya le llegan aproximadamente 6 metros de la casa 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 los restos de lo que antes fueron casas pues vivían muchas familias hablamos de por lo menos 50 familias se menciona que vivían en este sector de hecho se logró rescatar anoche a 35 personas que fueron evacuadas pero hay otras personas que están pues en calidad de desaparecidas los mismos habitantes de esta comunidad de los angelitos 2 de este caserío han comenzado a hacer labores de rescate y ellos daban cuenta de que muchas personas están en calidad de desaparecidas los organismos de socorro pues tienen una labor ardua durante todo este día que será buscar pues en este caso los restos de estas personas o intentar digamos corroborar ese dato respecto a los que están en calidad de desaparecidos y efectivamente pues hablamos de 35 personas o hay personas que pudieron salir de este sector y que digamos están en otro lugar y que ahora pues se están contabilizando como desaparecidos agradecemos a Gerardo Borja por la imagen y también por los datos Gerardo estamos pendientes de más reportes porque como decíamos las autoridades ya se encuentran en el lugar hemos visto ahí en el lugar al ministro de la defensa al ministro de gobernación al agente de protección civil al director de la policía que están digamos ya siendo parte también de estas labores de rescate los organismos de socorro Cruz Roja Cruz Verde han estado desde muy temprano ahí de hecho también el cuerpo de bomberos ha estado desarrollando una labor titánica buscando ayudar a estas familias que hoy pues amanecen con esta situación trágica en este sector del país Carlos Lorena así es y bueno nuestros equipos continúan en el lugar Manuel Lorena vamos a darle paso a Enrique López él estaba con el ministro de gobernación muy temprano cuando ofrecía las primeras declaraciones recién llegaba al lugar y algo muy importante es sostener todo el tiempo que esto es información en desarrollo Quique porque a medida los minutos avanzan vamos enterándonos de cuántas familias más o cuántas familias menos cuántas personas el recuento de recuperados de fallecidos y demás esto va cambiando y la imagen es bien importante Quique porque como hemos insistido la luz del día nos permite ver la magnitud el diámetro el tamaño la mesura que tiene esta tragedia y la fuerza y la violencia con que el agua la tierra las piedras pasaron arrastrando todas estas humildes viviendas y dejando sin nada y sin vida incluso a estas familias lamentablemente Quique así es Carlos efectivamente nos encontramos en otro de los sectores de esta comunidad donde los elementos de la policía nacional civil se encuentran realizando estas labores y como tú lo mencionabas con la luz del día se puede ver la magnitud de esta tragedia observamos al otro sector algunas personas que se encuentran pues bastante explicantes de lo que está sucediendo observando como la policía trabaja como hay personas como el señor que vemos al fondo se encuentra tratando de recuperar sus pertenencias les comento que este es el lugar donde al parecer según la información se recuperaron dos calaveres de los seis que hace un momento han informado las autoridades observamos pues la gran cantidad de árboles piedras que trajo pues a todo este deslave que se registró en horas de la madrugada vamos a hablar con una de estas personas lastimosamente él perdió a su padre en esta tragedia y pues nos ha dado las declaraciones y cuál es la apreciación que él tiene de lo que ocurrió en este sector vamos a acercarnos a su aldela para poder obtener pues sus inversiones nuevamente buenos días Javier estamos en vivo para Noticiero 8 quisiera nuevamente si me puede comentar pues cómo ocurrió pues esta tragedia los que los habitantes de la comunidad han podido observar durante estas horas fíjense que prácticamente esto sucedió como a la junta de la noche y se dio pues lo que es la retención de agua ya de una gran cantidad de tierra de varios metros públicos provocando esta tragedia en la cual a vecinos muy bien ahí tenemos las declaraciones de una de las personas que ha perdido pues a un familiar en esta situación que ha ocurrido ahí en esta comunidad Los Angelitos 2 está en el tramo entre la zona de Quezaltepeque y la zona del Redondel Integración y de hecho decíamos y repetimos no hay paso por ese tramo de carretera en ninguno de los dos carriles tanto si usted viene de Occidente o va para Occidente no se puede transitar ahí porque hay un buen trecho de la carretera que está digamos cubierta de lodo y también de piedras y esta situación también es de reportarla porque muchas personas seguramente se van a levantar hoy y van a intentar hacer la ruta que hacen todos los días y se van a encontrar con que la vía está cerrada esto ha hecho que colapse también el tráfico en la carretera Panamericana de hecho mucha gente que viene de Occidente o que va para Occidente está reportando que el tráfico está muy complicado para viajar a Occidente esto seguramente Carlos Lorena va a ser una de las informaciones a las que vamos a tener que darle dando seguimiento durante todo el día si en la medida Lorena que va avanzando la mañana quien se ha despertado hoy viernes desconectado porque es viernes y no sabe lo que ha pasado se encontrará seguramente con esta tragedia y el tráfico en la carretera de integración y en los chorros también Lorena donde ya mucho tráfico se está desviando ahí también quienes están conocedores de esta situación han tomado como ruta alterna la Panamericana y el tramo de los chorros sabemos ojo que también es una zona de alto riesgo en estas condiciones en las que nos encontramos ahorita exactamente y bueno estamos observando estas imágenes en vivo de parte de nuestro compañero Enrique López del Deslave en la comunidad Angelitos 2 esto en el municipio de Nejapa que por el momento estábamos mencionando las cifras van cambiando conforme se va dando esta actualización de información de parte de las autoridades pero por lo que se sabe más de 50 viviendas afectadas 6 personas que se han encontrado y que ya se ha confirmado como fallecidos y sobre todo también de este grupo de personas más de 35 personas que se encuentran desaparecidas y que obviamente las labores de las autoridades están enfocadas en la búsqueda y recuperación de estas personas las familias también que han sido evacuadas y que han sido llevadas a un lugar más seguro porque obviamente era una comunidad muy populosa y pues las personas que no fueron afectadas de forma directa estarán buscando este resguardo ¿no? estamos al pendiente también del tráfico vehicular reiterábamos que está bien complicado que si los chorros ya es complicado en un día viernes sin este tipo de circunstancias pues ya imaginarán ustedes cómo se puede tornar el panorama ya añadiendole todos estos factores que estamos mencionando y las imágenes dejan en evidencia muy claro con qué violencia y con qué fuerza la correntada tuvo que haber desplazado estas piedras y el tamaño también de las rocas que están ahí para que se encuentran ahí quién sabe cuántos kilómetros de bajada recorrieron y se pasaron llevando sin preguntar ni dónde ni quién ni cuándo todo lo que encontraban en su camino y se detuvieron ahí producto de las lluvias una zona de altísima vulnerabilidad donde insistimos la pregunta a esta altura aquí que no sé si ya nos escuchaste de regreso debería ser cuántas familias más se encuentran así en los diferentes sectores de la falta del volcán de San Salvador que es una zona como dijimos que constantemente es una zona de riesgo no hay que esperar a que esto suceda para reconocerlo Enrique es correcto Carlos según lo que nos mencionó bueno lo que pudo recolectar de esa persona que nos dio su testimonio esta acumulación de aguas se registró aproximadamente dos kilómetros arriba hacia las faldas del volcán ese fue el tramo que recorrió hasta llegar a la comunidad donde pues ha resultado la más afectada de hecho es sumamente difícil caminar en esa parte debido a la gran cantidad de lodo piedras pues rocas hay también el tronco de árboles es decir aún es una zona bastante peligrosa pero aún así la comunidad que sí toda ha sido trasladada hacia el complejo deportivo de Nejapa pero según la información todos se encuentran nuevamente en este lugar para tratar y ayudar a las autoridades a encontrar al menos entre 35 a 40 personas que se encuentran desaparecidas pero en total son al menos unas 50 familias las afectadas de hecho vamos a tratar de hacer un recorrido posteriormente en toda la zona afectada para que también podamos conocer más a detalle y la actualización de las cifras que es importante que lo tengamos en cuenta como las autoridades estarán actualizando esta información según avancen los trabajos en ayuda con la Policía Nacional Civil se encuentra la unidad canina en ese sector que es importante la labor que realizan según pues los trabajos que han realizado también en eventos anteriores compañeros exactamente Enrique bueno vamos a continuar contigo más adelante para seguir pues recibiendo información y actualizando datos respecto a lo que ha ocurrido en este lugar que se conocía como la Comunidad de Los Angelitos 2 ubicada ya decíamos entre Quesaltepeque y también la zona del Rondel Integración estamos pues dándole seguimiento a ese dato seguramente las autoridades van a dar ese informe pronto la gente de Protección Civil la gente de Gobernación de la Policía del Ejército y los organismos de socorro que continúan ahí en estas labores de rescate decíamos día muy complicado para los organismos de socorro y para todas las instituciones que trabajan en emergencias como esta la información como decíamos va a comenzar a fluir en el transcurso del día seguramente porque hasta ahora solo se ha contabilizado decíamos 6 personas fallecidas 35 personas desaparecidas y una cantidad de entre 50 y 60 viviendas dañadas personas evacuadas son alrededor de 35 y estos son los datos que se tiene a nivel para eliminar de esta tragedia que ya se comparaba con otra situación que ocurrió en los años 80 específicamente en el año 82 podríamos comparar también con otra situación como por ejemplo la que ocurrió con el huracán Mitch ahí en el año 98 y decíamos son situaciones que tienen que ver con las emergencias y la vulnerabilidad que generan en este caso las condiciones de lluvia las zonas de riesgo donde se construyen viviendas así que Enrique vamos a volver contigo más adelante para que sigamos actualizando los datos perfecto estaríamos pendientes de siguientes en las así es vamos a volver contigo igual con los equipos de Noticiero Hechos que están realizando pues esta cobertura en esta mañana de viernes 30 de octubre vamos a ir a una pausa comercial pero en el espacio de la entrevista les anunciamos desde anoche que vamos a tener pues un tema que nos interesa a todos y es el del servicio de agua el presidente de ANDA ya se encuentra aquí en el estudio de Hechos AM para pues hablar de diversos temas se hablaba de un corte de agua vamos a conocer qué es lo que pasó ayer hubo unas aclaraciones pero definitivamente quizás mucha gente no se han enterado así que le vamos a actualizar los datos continúe con nosotros somos Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios estamos en la mañana del viernes 30 de octubre de 2020 como les decíamos hoy en el espacio de la entrevista vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos hablamos del servicio de agua potable de hecho les anunciábamos desde anoche que hoy nos acompaña pues en este espacio el presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillados ANDA en estos días pues se ha hablado mucho de un supuesto corte de agua que se iba a dar entre el 9 y el 14 de noviembre se dijo que porque había digamos un avance en el tema de la rehabilitación de la planta potabilizadora de las pavas esto implicaba que se iba a hacer este corte de agua para hacer una adecuación de trabajos ayer ya hubo digamos una aclaración sobre este tema y se descartó este corte del servicio de agua uno de los periódicos afirmó haber tenido acceso pues a un documento donde se hablaba de esta situación que se iba a dar como les decíamos entre el 9 y el 14 esto obviamente genera preocupación en los habitantes de todos los municipios que supuestamente se iban a ver afectados pero hoy les vamos a continuar de aclarar qué es lo que ha pasado con este tema y también con otros puntos que tienen que ver con la administración nacional de acueductos y alcantarillados y con el servicio de agua específicamente pero comencemos poniendo algunos hechos en cuenta el presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillados anda Rubén Alemán desmintió la información falsa que se publicó en redes sociales donde se aseguraba que habría un recorte de agua potable que afectaría al área metropolitana de San Salvador han circulado fechas de distintos días en noviembre pero como vocero oficial de la institución les digo contundentemente que no hay suspensión aseguró Alemán según la información a partir del 9 hasta el 13 de noviembre el área metropolitana no tendría servicio del vital líquido debido a los trabajos en la planta potabilizadora Las Pavas de San Pablo Tacachico La Libertad sin embargo el titular de ANDA desmintió la información e hizo un llamado a la población a mantenerse informada por las fuentes oficiales además aseguró que de ser necesario suspender el servicio en algún momento durante el desarrollo de los trabajos de modernización de Las Pavas la información se dará a conocer a través de los canales oficiales Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el presidente de ANDA Rubén Alemán Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM Así es esta mañana de viernes estamos cerrando la semana estamos cerrando casi también ya el décimo mes de este 2020 y lo vamos a hacer conversando con el presidente de ANDA Rubén Alemán a quien le damos los buenos días bienvenido un gusto saludarle un gusto conocerlo Buenos días Manuel primero quiero extender mis muestras de solidaridad ante el pueblo salvadoreño específicamente con la comunidad Los Angelitos 2 en Nejapa por tan trágica noticia El Salvador amanece triste pero yo estoy seguro que como salvadoreños vamos a salir de esta así como hemos salido de muchas situaciones no tan agradables en el pasado Exactamente de hecho le estamos dando seguimiento Rubén a esta información y de momento pues quizás en determinado punto vamos a tener que ir con los equipos para ver que datos nuevos hay pero como decíamos una situación de luto una situación de mucho dolor para muchas familias y que definitivamente creo que El Salvador tiene que tomar conciencia sobre esa vulnerabilidad que tenemos en algunos puntos del territorio nacional pero nos alegra pues ante todo saludarle y que hablemos de un tema que como decíamos nos interesa a todos el servicio de agua potable circuló en estos últimos días una información que hablaba de un corte de agua entre el 9 y el 14 de noviembre en municipios del Gran San Salvador ayer usted daba una conferencia de prensa y descartaba esa información pero que fue lo que pasó ahí realmente Rubén con este tema y esta información que de pronto pues todo el mundo la comentaba y hablaba de los efectos que podría tener un corte de agua bueno gracias por la oportunidad tal como lo manifesté el día de ayer quiero ser contundente en decirles no habrá paro de agua se filtró una información no oficial los canales de comunicación correctos son a través de este servidor y tal como lo manifestó también en su momento la comisionada presidencial Carolina Recinos cualquier información viene de tu servidor así que estamos a la orden para brindar cualquier tipo de respuesta oportuna a la población ayer mismo también se decía de que el corte había sido trasladado para diciembre no es totalmente falso cuando es una secuencia de eventos no hay ya vamos a hablar más al respecto pero quiero recalcar que cuando haya cualquier situación que nosotros tengamos que manifestarle al pueblo salvadoreño yo seré el primero en estar en esta silla dando las declaraciones al respecto ahora bien Rubén como está el tema de la planta potabilizadora de las pavas porque este tema digamos se ha hablado en los últimos años de esta planta potabilizadora primero se dijo miren es una planta que fue dejada en el abandono que no se hicieron las inversiones que mucho del equipo que está ahí está obsoleto está dañado hay que reactivarla luego se habló de la inversión que iba a ser en conjunto con Francia para reactivarla luego dijo su antecesor dijo en diversos momentos estamos ya avanzando y que pronto digamos se va a tener esta planta pero en este caso pues ahora es usted el titular de ANDA y por ende la persona que maneja la información respecto a la condición de la planta potabilizadora de las pavas ¿por qué hablamos de esta planta? porque de ahí depende mucho del abastecimiento de agua de muchas familias que habitan en zonas urbanas muy pobladas no, correcto déjame explicar al respecto uno de mis primeros ejes en esta gestión es abastecimiento y tal como usted lo mencionó y los salvadoreños saben el sistema de potabilización de las pavas es una de mis fuentes de producción mayor para el área metropolitana de San Salvador y aquí quiero explicarles básicamente cómo está la situación cuál es el status quo de las pavas en el sistema de potabilización de las pavas yo tengo tres diferentes cajones por decirlo así tengo mi avance físico tengo mi producción tengo mi red de distribución y por supuesto al final tengo mi chorro mi usuario el avance físico sí lleva un porcentaje avanzado más del 70% sin embargo ese porcentaje que me falta requiere de bastante complejidad y eso no se puede hacer de la noche a la mañana el siguiente la siguiente estapa tiene que ver con mi producción y aquí tengo mi boca toma estación de bombeo 1 estación de bombeo 2 estación de bombeo 3 que requieren bombas que vienen de Francia estamos viviendo un COVID-19 hay bombas que ya vinieron hay otras que no han venido hoy por hoy tengo tres sistemas en línea operando lo cual tengo menos del 50% de producción y ahí es donde tengo deficiencias en el sistema además tengo una red de distribución que tiene presenta fugas por un montón de años con acueductos de asbestos cemento el cual presenta fugas es más del 60% más conexiones ilegales etcétera etcétera y todo eso se traduce en que cuando yo abro mi chorro como usuario no tengo esa continuidad que yo quisiera tener y está totalmente comprendido entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? y aquí es quiero recalcar la prioridad del presidente Bukele de acelerar este tema y considerar el tema de agua de agua y saneamiento como en arriba el top en la agenda política y no solo agua potable también saneamiento nosotros estamos comprometidos en meterle el acelerador a estas tres a esos tres etapas que te he explicado aumentar la producción destacar confiabilidad pero más que eso yo ayer mencionaba yo estoy comprometido en llevar dar ese salto de calidad a este sistema muy complejo en algo que puede ser un erco ¿y qué significa erco? mira yo ahí tengo emisiones las cuales yo tengo que reducir tengo que meter compensación ambiental pero al final del día yo necesito tener cero carbono neutral entonces ese es un ejemplo de cómo el salto de calidad que queremos dar en este sistema que por años por décadas ha estado en el abandono lo queremos revitalizar hay temas importantes y les voy a dar un ejemplo concreto el día de ayer yo presenté a mi nuevo director de aseguramiento y control de la calidad y la calidad Manuel tiene que ser un eje transversal para todas las etapas incluyendo por supuesto un laboratorio de primer mundo en el cual tú puedas tener análisis microbiológicos fisicoquímicos macro y micro vertebrados que te dan un índice de calidad de agua pero también alerta temprana en proliferación de algas algo importante entonces todo ese conjunto de acciones con eficiencia energética con mejores etapas de tratamiento nos va a llevar a ser más confiables mayor producción y al final esperamos que se traduzca en que mayor parte de salvadoreños puedan tener una mejor continuidad de calidad del servicio exactamente hay un punto importante digamos y es que ha habido quejas por años por décadas podríamos decir del abastecimiento de agua cuál es el nivel de abastecimiento que tienen sobre todo las zonas urbanas porque las protestas que hemos visto por agua en municipios populosos de San Salvador no las hemos visto en otras partes del país entonces obviamente la gran masa de población se concentra en lugares como Soyapango como Apopa como San Marcos porque es ahí donde está la gran masa de familias que demandan agua pero cuáles son los niveles de abastecimiento que tenemos en las zonas más pobladas y donde por ende hay más demanda de agua bueno tal como te lo expliqué tenemos problemas en el sistema de potabilización las pavas estamos haciendo realmente esfuerzos extra humanos para equilibrar lo que viene del sistema zona norte mezclado con lo poco que tenemos de las pavas y es por eso que tenemos deficiencia en esos sectores pronto esperamos que se pueda restablecer esa continuidad esa confiabilidad cuando las pavas principalmente la producción en las pavas podamos alcanzar saltar de un 40 a un 70% con las bombas ya instaladas y eso estoy seguro que se va a traducir en una mejor respuesta a la población pero cuáles serían digamos las grandes inversiones que tendría que hacer ANDA en los próximos años para elevar el nivel de servicio el nivel de abastecimiento de agua en El Salvador en general porque decíamos hay familias donde pues el problema es que no tienen ni siquiera una conexión de agua en otras donde el servicio pues ha sido deficiente hemos escuchado por muchos años escuchar decir a la gente mire pues el recibo llega pero el agua no entonces sabemos que hay apuestas estratégicas que tiene que hacer una autónoma como ANDA en este caso que es la encargada de abastecer a la población de agua claro mira yo creo que las apuestas de inversión están claras tenemos no solo tenemos que apostarle a fuentes de abastecimiento pero también a la red de distribución porque yo te voy a poner un ejemplo yo te doy un cheque de 100 dólares ahorita y tú vas al banco pero cuando tú vas al banco a cambiarlo tú recibes nada más 25 dólares y qué pasó con el resto 25 por esta comisión 25 por esta comisión 25 por esta comisión y es igual ahorita yo te puedo dar 100% de agua pero en esos 40 45 kilómetros de camino ahí tú tienes conexiones ilegales tú tienes fugas etcétera etcétera y al final solo recibes el 25% entonces tenemos que trabajar en este proyecto de manera integral de manera holística para traducir todo esto en un cambio estructural a la población durante los últimos meses se habló de que la apertura de pozos la rehabilitación de otros era como digamos una especie de salida que no era tal vez la definitiva pero sí una especie de salvavidas para las familias que han estado con el problema de agua ¿se va a continuar con este tema de la rehabilitación o con la perforación de pozos? sí en efecto nosotros estamos evaluando esa medida paliativa que en ese momento se dio y estamos respaldándonos con estudios hidrogeológicos que nos indiquen no sólo si hay agua pero si no la calidad del agua y estamos corriendo literalmente con mi equipo para poder dar una respuesta y para poder situar exactamente donde podemos continuar este tipo de proyectos también se ha dicho de que el problema de El Salvador no es que no haya agua sino es la mala distribución de la misma digamos ¿qué es lo que dicen los estudios hídricos respecto a si hay o no hay agua? ¿cómo están los mantos acuíferos en El Salvador? porque definitivamente hay digamos en algunos puntos una sobredemanda de agua porque es ahí donde está la gran masa de población bueno mira yo creo que aquí tenemos que ser claros al respecto el agua es un recurso finito tú no puedes creer que vas a tener agua por toda la vida número dos tenemos variabilidad climática tenés eventos extremos mira lo que está pasando hoy por hoy tenés variabilidad climática vulnerabilidad se traduce en pérdidas de personas tenés tipos de lajars o de deslizamiento de lodo rocas que está sucediendo entonces tus mantos acuáticos tus mantos freáticos perdón tu water table o tu línea de agua no va a estar al 100% el hombre es responsable como interviene en ese ciclo hidrológico y como nosotros mismos no estamos permitiendo que el agua infiltre aquí tenemos que trabajar en un ciclo desde pequeños para educar a la población los problemas alguien me decía hace años que dentro del futuro tú vas a ver guerras que las guerras por agua exacto por agua entonces yo creo que este tema hay que abordarlo responsablemente y de manera integral como una gestión integral del recurso hídrico desde la cuenca hasta el chorro por eso estamos pensando también si tú tienes cuencas resilientes tú vas a tener ciudades resilientes que abarca todos esos temas durante años se ha dicho también que ANDA es una institución una autónoma que se volvió un tanto obsoleta y que no se hicieron digamos las inversiones las apuestas estratégicas para traerla a El Salvador del 2020 que ANDA es una institución o una autónoma que se quedó estancada mucho tiempo atrás y que no se modernizó y que por ende es ahí uno de los grandes obstáculos por los que no responde a las necesidades que tiene El Salvador en este 2020 de una autónoma que digamos que le dé respuesta al ciudadano en determinado momento digamos tiene un problema con agua o tiene digamos algún problema con digamos algunos de los servicios que ustedes proveen bueno tal como tú lo manifiestas ese es el reto y ese es el salto de calidad que vamos a dar y un ejemplo que te voy a poner claro los ciudadanos cuando yo he ido a visitar comunidades y cuando he estado en cercana coordinación con ellos me han expresado Rubén yo llamo al call center me dan una respuesta que no tiene nada que ver entonces yo les digo bueno vamos a reestructurar un call center para dar una y es uno de mis ejes por cierto dentro de esta administración para darle una respuesta oportuna rápida y eficaz a los usuarios que son mis clientes gracias a Dios hay un organismo de cooperación eso te lo dejo en sorpresa para que me invites la próxima vez claro que ya estamos trabajando y es algo interesante que me decían para reestructurar este call center en dos que va a tener dos brazos que después te lo cuento hay que pensar hasta en la alfombra o sea es alfombra escritorios entrenamiento headsets etcétera etcétera pero por qué vamos a hacer esa inversión bueno gracias al pueblo de un país de un socio porque necesitamos tratar de acercarnos a la población y no solo me voy a quedar con el call center también en los últimos días y semanas he estado abriendo ventanillas especializadas en dos temas por qué no hay agua y anda te responde pero por qué no hay agua yo lo quiero traducir en una respuesta técnica que la gente sepa por qué no hay agua realmente y la otra ventanilla anda te responde si yo aquí quiero pedir disculpas a la población porque hemos encontrado casos que realmente me asombran una señora fui a metro sur me decía mire me están cobrando 800 dólares y la y la el medidor estaba obsoleto tiraba aire entonces no tiene razón señor entonces esas son las cosas que vamos cambiando no lo puedo cambiar de la noche a la mañana pero hay algo importante hay 4000 empleados detrás míos yo lo que les he pedido es favor pasen a trabajar pónganse sus tenis yo necesito gente que no sea de la fórmula 840 y tú me preguntarás Rubén y que es 840 bueno está fácil entran a las 8 salen a las 4 y 0 resultado y hay un hay un hay un hay un gran entusiasmo sé que vamos a responder sé que vamos a transformar esta institución en lo que debe ser una institución autosostenible esperamos una institución que sea un ejemplo de empresa de agua potable y saneamiento nacional y que podamos brindar esa agua de calidad a todos los salvadoreños pero por supuesto tú me tienes que entender que eso no lo puedo hacer en un mes eso es un problema que viene de décadas pero sí tengo el equipo profesional correcto y tengo que recuperar esa confianza no sólo en la población sino que en mis propios empleados hay un punto importante y es que las digamos las instituciones del estado que proveen servicios muchas veces no ven al al consumidor en este caso como un cliente sino da la sensación de que en determinado momento te están haciendo un favor con proveerte de agua y mucha gente dice bueno mire pero es que el servicio de agua en el salvador es bien barato pero digamos a mí como usuario no es mi problema que el servicio tenga ese precio porque no soy yo el que fijo los precios entonces y cuando yo tengo un problema es porque necesito agua en mi casa para hacer las labores de limpieza para digamos desarrollar mis actividades diarias para las labores de higiene entonces y muchas veces como usted bien lo señalaba lastimosamente no se ve digamos a la persona como un cliente sino como una persona que a veces incluso se le da un mal servicio a la hora que se le atiende y a la hora que esta persona quiere manifestarle a la autónoma mire no me está llegando el servicio de agua no totalmente entendible yo creo que ese es el reto no es fácil pero no es imposible y la gente me dice ah es que mira bueno que bueno que hay twitter porque aunque te lo juro que no respondo porque si respondiera no durmiera pero si los leo y si le pongo atención y no solo a las redes sociales sino que cuando yo me voy en persona a las agencias y la gente me dice presidente yo quiero que la gente sienta que tiene un gobierno cercano a la población y de eso se trata de dar respuestas pero respuestas en lo humanamente posible que sean posibles yo soy técnico bastante técnico y yo creo que no hay que crear falsas expectativas en la población que se me acerque entonces estamos tratando realmente tratando de dar esas respuestas técnicas pero también oportunas para crear ese vínculo de cercanía entre mis clientes que son todos ustedes y nosotros ¿cuál es el trabajo o la coordinación que existe entre la presidencia de ANDA con el comisionado del agua en este caso? bueno mira el comisionado del agua él ve el recurso hídrico de una manera integral holística como gestión integral del recurso agua como te lo señalaba anteriormente este tema se tiene que abordar de una manera integral y no solo es el chorro sino que se tiene que ver todo su alrededor y yo creo que aquí la apuesta y la visión del presidente Bukele está bien enfocada porque no podemos tener fuentes sin protección y tú no puedes descartar que tú no vas a cuidar las cuencas altas sino si solo te enfocas en mi fuente in situ de abastecimiento entonces aquí es donde hay que dividir y conquistar porque si no no vamos a garantizar un suministro y un abastecimiento de agua a toda la población definitivamente municipios que han tenido un problema de agua por años ha sido Soyapango una de las últimas emergencias me acuerdo haber leído un titular que decía el 80% del municipio de Soyapango sin servicio de agua cuál es esa respuesta porque sabemos que mucha gente dice mire yo no quiero que me caiga tal vez el agua todo el día porque nunca la he tenido así y lo que quiero es por lo menos que haya un tiempo prudencial para que yo pueda abastecerme y poder desarrollar mis actividades y no que llegue el servicio cuando menos me lo espere y tal vez en la madrugada a veces en la tarde a veces en la mañana y es de recordar que pues esta población trabaja y muchas veces no hay nadie en las casas entonces esta es una situación digamos que afecta a miles de familias en municipios populosos mira una de las primeras acciones que yo realicé en las primeras semanas fue ir a las altavistas y ahí es pasaba algo particular tú tenías válvulas oxidadas que literalmente no se podían abrir tenías una distribución que no era la adecuada y eso venía de años entonces es algo que que bueno es como mi mejor premio en esas semanas porque hubieron hogares que no habían tenido agua durante tres años literalmente y poder llegar ahí y que ver que las personas abran su chorro les caiga agua hacer una medida de cloro residual que te indique que tiene cloro y que esa es una barrera para cualquier agente patógeno es lo mejor que te puede pasar entonces por supuesto soy a pango no les puedo decir que tenemos 100% de cobertura 24-7 pero estamos haciendo las pruebas y estamos haciendo todo lo humanamente posible para recuperar el sistema ya te expliqué lo que nos está pasando en algunas fuentes que abastecen y hay mucho camino por recorrer estoy comprometido a seguir visitando áreas sectores que presentan deficiencia y estoy seguro que vamos a seguir adelante si definitivamente como decíamos es mucha gente en soy a pango cuando se da cuenta de que va a estar el presidente de ANDA con nosotros surgen muchas preguntas obviamente cada quien planteando sus casos a nivel personal la visión que tienen de esto y es por eso que queremos también darle respuesta a toda esa población que está en sectores en sectores populosos y que dice bueno mire yo quiero que me resuelvan mi problema porque al final eso es lo que la gente pide pero como decíamos hay muchos temas y hay muchas situaciones que ver con el tema del abastecimiento de agua vamos a hacer una pequeña pausa comercial para digamos luego continuar con la entrevista de hoy pero como decíamos también en esta mañana de viernes 30 de octubre le estamos dando seguimiento a esta situación trágica que se vive en la zona de Nejapa donde un deslave a eso de las 10 11 de la noche pues arrasó en una comunidad la comunidad de los angelitos 2 ya se habla de por lo menos 6 personas muertas y 35 que están en calidad de desaparecidas en este lugar se encuentra uno de nuestros equipos Enrique López para actualizarnos la información que tiene a esta hora Enrique vamos contigo que datos nuevos ha recopilado muchas gracias Manuel efectivamente seguimos en vivo informando y actualizando esta información te comento hace unos minutos el ministro de gobernación Mario Durán ha indicado que pues desde muy temprano han elevado los drones han hecho un mapeo de toda la zona afectada y lo han dividido por cuadrículas para que posteriormente en conjunto con cuerpos de socorro policía nacional civil y el equipo especializado se dediquen pues justamente a lograr identificar donde se encuentran esas 35 personas que pues se encuentran desaparecidas específicamente según la información de las autoridades por el momento eso es lo que se espera también el ingreso de maquinaria pesada que va a ayudar en todas estas labores para remover todos estos rocas troncos que ustedes pueden observar en las imágenes también Cruz Verde Salvador y los demás cuerpos de socorro hacen recorridos frecuentemente sobre la quebrada para también como parte de la identificación del terreno así es que vamos a estar actualizando esta información llevándoles las imágenes de los trabajos que se van a estar realizando durante esta mañana Manuel exactamente Enrique vamos a volver contigo de hecho en el transcurso de la emisión para que nos den los datos nuevos que han surgido y también las imágenes que están surgiendo y donde podemos dimensionar lo que realmente ha pasado en esta comunidad a usted que nos sintoniza bueno gracias Enrique vamos a volver contigo más adelante a usted que nos sintoniza pues le recordamos lo que ha ocurrido anoche durante la lluvia durante la tormenta que azotaba buena parte del territorio nacional pues una luz de tierra lodos piedras árboles cayó sobre una comunidad y ha dejado como decíamos un saldo trágico hasta ahora se habla de seis personas fallecidas de hecho veíamos las imágenes dolorosas de un bebé que era sacado prácticamente por los socorristas de esto que estamos viendo ahí y también muchas personas hablaban de que sus vecinos no estaban de que algunos habían logrado salir pero otros no y estas son las imágenes que captaron anoche los equipos de noticiero hechos y que nos muestran digamos el nivel de vulnerabilidad de esta comunidad y también el nivel de la tragedia que ahí se ha vivido son 35 personas que ya fueron evacuadas pero decíamos hay mucho dolor en estas familias porque seguramente los vecinos los amigos los familiares están entre los desaparecidos de hecho esta es una de las imágenes que les decíamos más dolorosas de este tipo de tragedias como rescatan a un niño de entre el lodo y las piedras una situación que como nos pone en perspectiva el nivel de vulnerabilidad que todavía tenemos como país el nivel de vulnerabilidad en el que viven pues muchas familias con estas imágenes nos vamos a la pausa ya regresamos con más de la entrevista de hoy hablamos con el presidente de ANDA y también vamos a continuar actualizando esta información sobre esta situación que ha ocurrido en las últimas horas vamos a la pausa esta mañana de viernes 30 de octubre estamos conversando en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el presidente de la asociación de la administración nacional de acueductos y alcantarillados ANDA Rubén Alemán estamos conversando sobre un servicio como decíamos desde que comenzamos la entrevista nos interesa a todos y es el abastecimiento de agua Rubén se han dado diferentes situaciones en los últimos días en la asamblea legislativa por ejemplo se aprobó que el agua sea considerada pues un derecho humano y que venga esto incluso dentro de la constitución de la república pero mucha gente dice está muy bien que esto se considere un derecho humano pero la pregunta es a qué horas me va a llegar el agua a mi casa bueno yo estoy totalmente de acuerdo el agua es un bien público nos falta una ley de general de integral del recurso hídrico una deuda por más de 10 14 años en el cual nos va a ordenar la casa qué porcentaje de agua es para potabilización para consumo humano para recreación para agricultura etcétera cánones por explotación por vertido pero también dentro de esa sombrilla tiene que existir una ley para un subsector agua potable y saneamiento anda no puede ser juez y parte anda tiene que ser uno de los tantos operadores que hay en el país por supuesto anda es el operador principal de agua potable y saneamiento pero también tú tienes alcaldías empresas privadas adescos etcétera entonces tiene que haber una regulación un ente rector y regulador que ordene la casa yo creo que esa apuesta es clarísima en este gobierno pero también y te voy a dar un ejemplo yo vivo en una colonia autoabastecida y los recibos no bajan de 30 a 40 dólares y si tú te pasas un día te cobran 15 dólares pero existe una regulación calidad cantidad y a eso tenemos que movernos hacia eso tenemos que apostarle entonces yo creo que ese tema es tenemos que trabajarle tenemos que entrarle como decimos en buen salvadoreño y por supuesto el ente rector tiene que ser 100% público aquí no hay donde perderse ahora bien considerse que deberían existir tarifas diferenciadas en cuanto al costo del agua porque igual paga digamos una familia que vive en una en una colonia digamos de acomodada igual paga la comunidad que vive allá en el municipio de Soyapango o en Apopa o en San Marcos bueno mira ese es otro de los problemas que hemos encontrado que viene desde décadas yo creo que hay que apostarle la micro y macro medición porque tú bien lo habías señalado y aquí ojalá no me meten problemas porque tengo bastantes amigos con los que trabajaba anteriormente que pagaban 2, 3 dólares en unos sectores que tú te pones a apuntar entonces yo les decía a manera de broma espérense que llegue anda le voy a llegar a visitarlo porque yo ya sé donde vive no pero no tengo claro eso tengo claro eso y vamos a trabajar tenemos que reformar esa micro medición para esos sectores y te voy a poner un ejemplo por ejemplo yo estuve los últimos 6 meses en Colombia en Bogotá y tú tienes estratos estratos 1, 2, 3, 4, 5 y eso te permite identificar y hacer un equilibrio entre lo que tú recibes salarialmente tu income y cuánto tú puedes pagar por servicio porque pagar 2 dólares a esa población o a esa gente que recibe un salario de 2 mil 3 mil 4 mil dólares o sea tú vas a pagar por lo que recibes entonces yo creo que no hay ningún problema pero sí tenemos claro que es una de las prioridades que hay que meterle también pluma y ponerse los tenis para trabajar en el tema micro y macro medición ahora bien hablamos de la ley general de aguas que está en estudio en la asamblea legislativa desde el año 2006 está digamos en la comisión de medio ambiente hace unos meses hubo un avance pero luego pues las carretas se trabaron cuando llegaron al tema del ente rector del agua y se dijo de que no se tenía que incorporar al sector privado de pronto la comisión dijo ya habíamos avanzado 14 artículos y dijimos bueno vamos a comenzar a cero empecemos de nuevo y ahí está el proyecto que no ha avanzado que tan digamos importante que tan fundamentales contar con una ley de aguas sobre todo digamos para ustedes que están trabajando desde la administración nacional de acueductos y alcantarillados mira aquí hay dos puntos como te lo dije anteriormente uno necesitas ordenar la casa por supuesto con una ley integral del recurso hídrico eso no quiere decir que voy a tener mi agua 24-7 pero voy a delimitar ese área de trabajo pero aquí lo más importante es que tú tengas una ley de subsector agua potable y saneamiento en el cual hayan reglas claras para todos los entes o para todos los operadores de agua potable y saneamiento en el país pero desde su punto de vista digamos cuando hablamos del ente rector de agua debería tener algún tipo de participación el sector privado como observador o como digamos o tener algún tipo de voz dentro de ese mira yo quiero yo quiero enfatizar que el ente rector tiene que ser 100% público aquí no hay donde perderse y esa es la apuesta y vamos a meterle vamos a trabajar desde el gobierno dentro de nuestra experiencia aportar para que podamos tener una ley completa y por qué no una de las mejores de la región es importante esto porque definitivamente digamos este ha sido uno de los grandes puntos de debate en la asamblea legislativa y es donde digamos el tema agua el tema falta de servicio el tema distribución se ha vuelto digamos un tema político y ahí vemos como los políticos discuten pero de pronto dicen miren no volvamos al principio regresemos porque estamos digamos estancados ahí y no vamos a pasar de ahí entonces qué pasa cuando digamos un tema tan importante se vuelve un tema de debate político en el que se habla mucho pero no hay tantas soluciones como la gente esperaría bueno mira aquí hay que apostarle a construir y estoy seguro que lo vamos a hacer en esta administración no estoy hablando como anda sino que en esta administración como gobierno articulado hay que apostarle a construir una ley que responda a los salvadoreños y que sea 100% pública y te lo repito yo ofrezco mis servicios mi conocimiento profesional en la materia para construir una ley que por qué no decirlo puede ser la mejor de la región bueno bien se decía que anda pues tenía problemas serios en este 2020 para cumplir con todas sus obligaciones de hecho se le tuvo que hacer una transferencia porque todos tenemos claro que de pronto en el 2020 en marzo aparece la pandemia se congelan los pagos de servicios como el de agua y eso significa que anda no ha estado recibiendo fondos de parte de los consumidores porque se congelaron el pago de cuotas cuál es la situación financiera que está enfrentando anda en este digamos ya casi cierre de este año si tenés buen punto hemos encontrado o tenemos debido a lo que tú estás mencionando una números rojos una situación crítica pero la cual estamos haciendo malabares realmente para llevar a flote el estatus financiero y tengo a un equipo financiero 24-7 buscando alternativas y lo primero que hemos hecho porque en redes sociales se ha manifestado es ser francos sinceros con nuestros proveedores hemos armado planes de pago para poderles cancelar a ellos y yo les he ofrecido disculpas porque estas deudas no vienen desde hace un año Manuel esto viene desde años entonces yo les he ofrecido disculpas como proveedores ellos han entendido la situación tenés una pandemia tenés todos los ingresos se fueron para abajo estamos recuperándonos pero estoy seguro que vamos a salir adelante y aquí tenemos que trabajar como equipo pero digamos puede ANDA concluir el año y cumplir sus obligaciones en eso estamos los ingresos están aumentando estamos trabajando para ello y bueno vamos paso a paso evaluando qué es lo que va a pasar hace un tiempo cuando en la administración anterior se nombró un presidente de ANDA y él dijo ANDA está literalmente quebrada esto me acuerdo yo que fue un punto de debate y fue un terremoto a nivel del ejecutivo y a nivel político es así de grave la situación como la que describió digamos en algún momento este expresidente de ANDA bueno ANDA está en números rojos estamos tratando de llevarlo a un punto de quiebre en donde podamos decir bueno esto nos entra esto nos sale podemos pagar estas obligaciones y bueno ahí vamos los ingresos se han recuperado esta semana me dieron buenas noticias que hemos recuperado Mora 1.3 millones alrededor y ahí vamos entonces yo creo que la luz aparece al final del túnel y hacia eso le apostamos ahora bien muchas veces cuando hablamos de ANDA pensamos que ANDA solo es distribución de agua pero usted nos decía un punto importante que es parte de sus ejes de trabajo decía el saneamiento que debemos entender los ciudadanos cuando hablamos de esa labor de saneamiento que también desarrolla en este caso ANDA mira muy importante saneamiento tú no puedes tener agua potable afastecimiento si no tienes saneamiento y esa es una de mis áreas de expertiz saneamiento aquí quiero tocar tratamiento de aguas residuales de tipo doméstica nosotros en las primeras semanas visitamos la planta de tratamiento del hospital El Salvador mira planta biológica de membrana que trabaja súper bien pero claro tenemos que explicarle a la población nosotros como ANDA cuál es nuestro deber nuestra tarea es cuidar el alcantarillado el tubo todo lo que entre al tubo tiene que tener ciertas características para que no el alcantarillado no sufra ninguna alteración por supuesto al final del tubo eso descarga un cuerpo receptor de agua y tiene que cumplir con una normativa salvadoreña vigente la cereza del pastel en esta planta de tratamiento de tipo biológico es que además de que tiene varias etapas pretratamiento tratamiento primario secundario tenemos cloración que elimina cualquier agente patógeno por decirlo así y todo eso se descarga al CP3 que es uno de nuestros colectores principales y eso después se descarga a una quebrada y después va a un río ¿cuál es nuestra apuesta? necesitamos una inversión por supuesto ya estamos también trabajando acercándonos a la cooperación internacional con un país eso también te lo dejo en incógnita para que me vuelvas a invitar si no no me vas a invitar pero queremos apostarle a la construcción de tres plantas de tratamiento a nivel nacional sabemos que tratamiento el saneamiento es básico tú no puedes tener completo tu ciclo hidrológico si tú no tienes saneamiento y vamos al mismo punto el agua es vida y aquí es donde también tenemos y aquí voy a hacer el comercial un laboratorio de primera certificado por la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos que es referente en agua y principalmente en aguas residuales entonces aquí es donde vamos a trabajar en conjunto de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar este tema a otro nivel definitivamente que hay mucho que aprender en cuanto también al uso del agua a nivel doméstico porque como decíamos hay familias que viven pues deseando que por lo menos una hora llegue el servicio otras familias digamos reciben el agua buen tiempo del día pero de pronto vemos que están lavando las aceras incluso aunque esté lloviendo o que están regando el jardín o que están lavando el vehículo y que la manguera está ahí también está desperdiciándose el agua entonces hay mucho que hacer también con los ciudadanos en este caso yo creo que es conciencia ambiental yo soy ambientalista 100% y mi corazoncito es azul y aquí es donde estamos trabajando con la ministra de educación con el ministerio de educación en donde podamos trabajar de la mano articulado yo creo que educación anda salud medio ambiente en donde podamos enseñarle a los chiquitines de que no puedes desperdiciar un recurso que es finito y te voy a dar un ejemplo cuando yo estudié en Alemania tú no podías usar una ducha por dos horas o treinta minutos y bañarte sino que hay como un tipo de mecanismo que tú aprietas duras dos no me acuerdo tres cuatro minutos y después se cierra se cierra y después son cosas igual en los baños yo he visto algunos servicios sanitarios ahora que tiene ha visto que tiene dos que tiene el grande y el chiquito entonces ya entramos a esa cultura de ahorro del agua y esa concientización que es necesaria hacerla hoy por hoy hay mucho más demanda que oferta y tenemos que ser cuidadosos con el agua y principalmente con nuestra casa hogar con nuestro planeta estoy leyendo acá algunas de las interacciones de parte de los ciudadanos que están en sintonía del espacio de la entrevista de esta mañana y decía me parece que tiene muy buena iniciativa y se refieren a usted en este caso sería bueno decía que retomen los casos de cuando llegan a hacer una reparación a las calles y avenidas y dejan abierto y destruyen el asfalto y al final el problema se hace peor porque se daña también la calle entonces decían esperemos que el presidente de ANDA retome esto porque decía si se deja digamos el asfalto o se deja digamos la parte de la reparación en tierra decía el paso de los vehículos vuelve a quebrar la cañería que se había reparado claro claro no totalmente de acuerdo yo estuve la semana pasada estuve en la unión o sea la semana pasada estuve literalmente desde mexicanos hasta la unión y estuve trabajando y tuve el honor de conocer el honor porque son es el equipo cazafugas en la unión y muchachos que trabajan 24-7 y claro son imagínate seis muchachos para toda la unión entonces aquí es donde yo ayer estaba conversando con el ministro de obras públicas donde podemos hacer un convenio en el cual podamos agilizar estas cuestiones que yo leo en redes y que los ciudadanos me manifiestan pero aquí es donde una articulación se puede ver porque es un ganar-ganar es un win-win y en eso estamos trabajando ahora bien las ventanillas para recibir las quejas de los ciudadanos digamos ¿cómo van a trabajar? ¿van a trabajar en horario normal durante el día como las oficinas administrativas van a tener horarios especiales o los call centers de los que estábamos hablando para atender digamos las demandas ¿qué tipo de demandas o de denuncias se puede hacer ahí o de peticiones de ayuda? ok bueno mira servicio al cliente fundamental tú tienes el call center 915 tú tienes redes sociales tú tienes las agencias pero ahora dentro de las agencias ya pusimos dos en las cascadas dos agencias en Metro Sur ya pusimos en San Miguel voy próximamente a Occidente pero estas agencias tienen línea directa porque la gente me dice mire yo llamo al 915 que ya lo voy a otra vez ya lo voy a reestructurar y me dicen no si ahí se ríen así me lo han dicho se ríen de mí o dicen que o me dan la misma respuesta entonces yo aquí lo que estoy pidiendo es un poco de paciencia pero en esta transición estas dos ventanillas principalmente la de porque no tengo agua y anda te escucha con gente especializada con gente técnica que pueda tener una coordinación instantánea con el área operativa para que le pueda proporcionar no solo una respuesta técnica creíble pero que se le pueda solucionar de eso se trata aquí se trata de ser eficiente por supuesto que aquí vamos al mismo punto tengo que filtrar el liderazgo y ese positivismo hacia abajo y esa cultura de trabajo no la puedo cambiar de la noche a la mañana y ahí es donde tengo que ir cambiando el chip de las personas en quitarse eso de los 840 o sea entonces va a tomar trabajo pero ahí vamos ahí vamos pero no yo le pido a la población por favor continúen con sus comentarios los leemos estamos abiertos es una administración de puertas abiertas lo principal que queremos es darle una respuesta a nuestros usuarios a nuestros clientes y estamos tratando de pensar fuera de la caja outside the box en cómo acercarnos hacia usted y lo vamos a lograr durante tiempo se dijo también que había muchas instituciones que tenían deudas con ANDA había digamos las alcaldías sobre todo eran de las que más deudas tenían con la administración nacional de acueductos y alcantarillados ¿cómo está este tema? ¿tienen un plan digamos para recuperar eso que las instituciones no han pagado? mira 30 días se puede decir que es mucho pero realmente poco tiempo y uno de las evaluaciones de las revisiones que estamos haciendo es la parte financiera definitivamente y estamos tratando de afinar el lápiz y de buscar una solución que sea viable para ambas partes en ese tema específicamente entonces en las próximas semanas vamos a ver cómo estamos realmente y buscar una solución que sea ganar-ganar y no afectar tanto a la institución como a las otras instituciones en esa materia ANDA estaba embotellando agua ¿va a continuar haciéndolo? sí de hecho ahí es otra razón por la que me tienes que invitar ya te estoy ya van tres ya van tres pues próximamente vamos a relanzar ese centro lo he visitado dos veces y es algo espectacular o sea es una de las joyas de la corona en bruto que tenemos y que vamos a poder reestructurar y aquí se me había olvidado un tema que dentro de todos mis cinco ejes incluyendo el agua embotellada todo esto yo lo quiero enmarcar dentro de innovación tecnología y desarrollo y como hay zonas por ejemplo y aquí te voy a dar otro ejemplo hay zonas súper súper altas que haciendo una factibilidad técnica rebombeo fuente continuidad no 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 hay manera de llevarles agua entonces aquí es donde podemos instalar unas plantas pequeñas podemos instalar una burbuja un tanque de almacenamiento pero también esas personas también necesitan agua embotellada porque el gasto entonces aquí es donde la necesidad se prioriza y vamos a continuar definitivamente y vamos a aumentar no solo eso sino que vamos a aumentar la producción porque yo sé que hay bastante necesidad y no vamos a dejar sin esa prestación a estas personas de hecho bueno hay algunos puntos del país donde la gente capta el agua lluvia y la capta en tanques y de ahí se abastece en el volcán de San Salvador hay muchas familias que así se abastece de agua en las zonas por ejemplo de Chalatenango la parte más alta también hacen esto y así se abastecen de agua digamos este es un aspecto de que quizás no se le había prestado atención pero que está ahí claro aquí tenés no solo el concepto del agua lluvia lo que se conoce en inglés como water harvesting pero también tenés el concepto de desalinización ¿por qué no apostarle a esas tecnologías? entonces es algo que está en la palestra yo no lo he descartado y está enmarcado dentro de innovación tecnología y desarrollo y lo vamos a dame un par de meses para seguir afinando el lápiz y apostarle a esos temas muy bien entonces vamos a dejar abierta la invitación para que nos visite Rubén Alemán en próximas fechas para que hablemos de todos estos proyectos y que hablemos de cómo ha evolucionado digamos la administración nacional de productos y alcantarillados con todos estos proyectos de los que hoy hemos mencionado y que pues la ciudadanía se ha enterado gracias al detalle que usted nos ha brindado por ende pues desde por hoy le agradecemos que nos haya visitado Rubén y pues le deseamos éxitos en sus labores y le esperamos aquí nuevamente para que hablemos sobre agua y hablemos sobre distribución y hablemos también de lo que dice y lo que piensa la ciudadanía sobre estos casos no, gracias a ti por la oportunidad pero más gracias por la oportunidad de darme de que ustedes como salvadoreños se comuniquen con esta administración estamos haciendo todos los esfuerzos para dar ese salto de calidad y para poder llevar agua segura de calidad y saneamiento a todos sus hogares muy bien le deseamos pues éxitos en sus labores vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar actualizando la información respecto a lo que ha ocurrido allá en Nejapa en el caserío Los Angelitos vamos a tener nuevos datos con los equipos de noticiero hechos que están ahí desde anoche la cobertura pues comenzó justamente después de la tragedia de hecho les mostramos algunas imágenes de lo que había pasado y como digamos algunas zonas se habían convertido prácticamente en ríos y veíamos las rocas de grandes dimensiones que han caído sobre este sector que arrancaron pues de tajo varias viviendas hasta ahora se habla de 35 personas desaparecidas vamos a tener más datos de esto y también vamos a hablar de qué podemos esperar en cuanto al clima para las próximas horas estamos a las puertas del fin de semana le vamos a decir si va a continuar lloviendo o por lo menos qué dicen los pronósticos además información deportiva y del entretenimiento aquí en Hechos AM continúe con nosotros volvemos bien gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel Burgos a su invitado por los últimos minutos en la entrevista Lorena nosotros tenemos que seguir dando cobertura al hecho que ha marcado la pauta y que ha marcado la agenda informativa lamentablemente este viernes la tragedia el desastre en Nejapa y nuestros equipos están dando el seguimiento exactamente sabemos que Gerardo Borja y Enrique López se encuentran en el lugar donde ha sucedido todo y por el momento nos vamos a enlazar con Gerardo Borja nos estaban adelantando que ya inició el retiro de los escombros en la carretera a Quezaltepeque Gerardo te escuchamos adelante compañeros amigos televidentes iniciamos con estas imágenes de uno de los helicópteros de la fuerza armada que realizará un recorrido por toda la quebrada que inicia desde las faldas del volcán de San Salvador y termina específicamente en el sector del kilómetro 20 de la calle a Quezaltepeque como podrán ver en este momento pues el helicóptero ya se desplaza y también se incorpora un helicóptero de la policía nacional civil también ha traído a la zona un perro para las labores de búsqueda estamos hablando del perro Reps de la fuerza armada les muestro las imágenes de personas que también están tratando la manera como este señor de abrirse paso entre los escombros que han quedado del kilómetro 20 de la carretera a Quezaltepeque nos mantenemos en la zona podemos ver también efectivos de la policía fuerza armada como se desplazan por todos los puntos para realizar las labores de búsqueda de las personas que aún se encuentran soterradas bajo los escombros de este deslave que ocurrió acá en el caserío Los Angelitos 2 del Cantón Los Conacastes en Nejapa esta es información que estamos actualizando a esta hora y les muestro las imágenes del ambiente que se vive en este sector donde protección civil ya lo decíamos antes se encuentra todavía coordinando con las diferentes instituciones de socorro fuerza armada al fondo el lugar donde están colocando los cuerpos recuperados de este deslave y como también todos los cuerpos de socorro siguen a la espera de poder sumarse a las labores de búsqueda de las personas que desaparecieron tras el deslave de esta madrugada esa es parte de la información que les estoy actualizando a esta hora compañeros en el estudio amigos televidentes con estas imágenes yo regreso a la señal muchas gracias Gerardo así esta actualización de la información del deslave en la comunidad Los Angelitos 2 en Nejapa atentos a lo que puede estar sucediendo como reiteramos es información que puede cambiar de un momento a otro y estamos atentos de compartirlo con ustedes bueno vamos a enlazar ahora con Enrique López que también desde muy temprano está dando cobertura a esta noticia lamentable esta tragedia que va revelando los datos nuevos a medida de los minutos van transcurriendo y será así a lo largo de este día viernes y el resto del fin de semana seguramente Lorena cuando vayamos conociendo más información cuando tengamos más datos confirmados sobre las personas afectadas por este deslave que se diera en la noche de ayer la madrugada de este día debido a las lluvias a la acumulación de agua y la saturación del terreno en este sector de las faldas del volcán de San Salvador Enrique López adelante adelante Quique muchas gracias compañeros seguimos en la zona pues viendo la información de las autoridades hemos verificado que constantemente pues son dos helicópteros los que están circulando en este sector quienes también están verificando la zona ayudando a mapear para que posiblemente las cuadrillas se desplacen para lograr identificar con vida a estas 35 personas que por el momento según las autoridades se encuentran desaparecidas en estos momentos también cuerpos de socorro también con otros elementos se encuentran despejando la carretera que el Salvador conduce hacia Quisaltepeque ya que pues ese tramo también se vio afectado no sé consultos y en estos momentos ya tenemos listas las imágenes aéreas para que podamos tener un panorama diferente de toda esta situación de cómo ha afectado a las 50 familias de la comunidad de Los Angelitos Sí Quique tenemos de hecho las imágenes aéreas que estamos mencionando nos da una perspectiva de la magnitud de este desastre de este deslave también y estamos observando son imágenes del dron de RSM ya tenemos más o menos una idea del terreno que está abarcando esta área del deslave bueno yo no sé si recuerdan ustedes aquellos que tengan la memoria en los 80 el 19 de septiembre de 1982 fue el día del deslave en la colonia Montebello vamos a poner en perspectiva lo que sucedió ese día fue muy temprano en la mañana cuando después de tres días de lluvia constante esta parte de la colonia Montebello San Ramón y demás se vio golpeada por un deslave que al final y en el recuento de los daños que dejó esta tragedia Lorena hablamos de cerca de 500 personas fallecidas fue tremendo de veras que es el referente en cuanto a este tipo de tragedias lo que sucedió ese año el 19 de septiembre una luz de lodo que se deslizó desde el Picacho sobre la quebrada del Níspero causando 500 muertos y más de 159 viviendas destruidas en Montebello San Mauricito el triunfo el triunfo lotificación San José y en San Ramón cuando veíamos el volcán de San Salvador de lejos Lorena y amigos televidentes después de la tragedia de Montebello veíamos que quedó marcado y que quedaron algunas partes sin vegetación que se alcanzaba a ver de lejos en los tierras el lugar donde se dio el deslave original y todo el camino y el trayecto que arrastró hacia las comunidades que resultaron afectadas estas imágenes que estamos comenzando a ver ahorita son las primeras que nos van a mostrar cómo quedó el volcán y cómo lucirá su topografía después de esta tragedia la cual seguramente va a mostrar algún cambio a medida vayamos viendo porque las dimensiones son tremendas ya sólo aquí te das cuenta de cómo se partió la tierra prácticamente en el trayecto del deslave hacia la comunidad Los Angelitos 2 lamentablemente donde todas estas personas que son cifras Lorena que vamos actualizando a medida pasa el tiempo perdieron todo perdieron el hogar y algunos hasta la vida si se está manejando esta cifra de más de 50 viviendas afectadas 6 personas fallecidas y al menos 36 personas que se encuentran desaparecidas estamos atentos también les hemos reiterado estas labores que están desarrollando los cuerpos de socorro la policía nacional civil los miembros de la fuerza armada del salvador están trabajando y estarán enfocados todos sus esfuerzos en la recuperación de estas personas que se encuentran desaparecidas estamos atentos también de mostrar esos testimonios de quienes sobrevivieron y muchas personas ya estábamos escuchando es bastante común que estaban pues compartiendo esta experiencia cada uno desde su perspectiva y mencionando también que han perdido un familiar un amigo un vecino a raíz de este lamentable hecho es una verdadera desgracia lo que hemos tenido que observar en este deslave de la comunidad Los Angelitos 2 bueno no solo a personas semovientes también hemos visto que se los ha llevado la correntada prácticamente y han quedado sin vida tendidos a lo largo del trayecto viviendas los cuerpos de las personas que han sido rescatados la magnitud y la dimensión de este canal que se ha abierto que prácticamente partió la tierra en dos y la dividió en dos y ha causado esto que parece el cauce de un río vacío así luce esto Quique muchas gracias por las imágenes aéreas las primeras que comenzamos a tener y ya vamos a tener chance también de ver el volcán el lugar donde se originó el deslave esto lo vamos a identificar con el tiempo así como se hizo hace 38 años recién se cumplieron 38 años el 19 de septiembre de 1982 que se dio esto bien hay escombros en la carretera también Gerardo Borja adelante ya se están removiendo Gerardo te escuchamos gracias Carlos Lorena como ustedes lo mencionan en este momento ya las autoridades están retirando los escombros de la vía sobre el kilómetro 20 pues esto tras el deslave se espera que en unos minutos posteriormente se pueda habilitar el paso después de retirar todos los escombros que han quedado en esta vía que conecta que es Altepeque o Pico con San Salvador y viceversa pero compañeros tenemos el testimonio de doña Noemí una sobreviviente con su hija quien vivió la tragedia de este deslave y quiero compartir con ustedes las declaraciones que nos brindó a nosotros como nos hicieron estos escúchemos cuénteme cómo fue la tragedia cómo la vivieron qué fue lo que ocurrió en parte de los que ustedes vivieron es que vimos un estruendo va que dio y cayó un gran palo que a la par de mi hermana cayó y mi hermana ya no antes salimos de ahí y mi esposo salió a hacer las dificultades cuando de repente oyó ver que me vino un gran truendo y ahí se iba caído todo lo que es la casa de la doble y cayó encima de la niña mi otro hermano le cayó todo lo que es quizás le cayó no sé así en forma de cal sí y lo demás y mi otro sonrido el niño falleció mi mamá muy de patín mi otro mi otro hermano no me encuentra que el que cayó no me encuentra uno de sus hermanos se ha desaparecido usted y su hija afortunadamente resultaron en el día bueno y escuchamos que esas son las declaraciones que nos brindaba doña Noemí gracias a Dios afortunadamente ella y su hija sobrevivieron pero ya ella manifestaba que dos de sus familiares han fallecido y uno se encuentra desaparecido y ya se contabilizan siete personas fallecidas de los cuerpos que han sido recuperados así el ambiente de momento les voy a mostrar las imágenes los cuerpos de socorro policía nacional civil y familiares de algunas personas se encuentran acá a la espera de mayor información y siguen llegando los equipos para poder realizar el retiro de los escombros también tenemos unidades de cuerpo de bomberos en el sector tenemos ambulancias del sistema por salud 132 así que esa es parte de la información que les estamos actualizando compañeros y amigos televidentes a esta hora desde el kilómetro 20 de la carretera que conduce a Quetzaltepec bueno Gerardo a medida avanza el tiempo vamos a ir dimensionando la magnitud de esta tragedia porque mientras esa información en desarrollo comenzamos a tener estas primeras reacciones estas primeras declaraciones de las personas sobrevivientes y comenzamos a recibir también imágenes videos fotografías de los vehículos las condiciones en las que quedaron en la carretera las pertenencias de algunas personas las viviendas y la longitud que tuvo también el alcance que tuvo el desprendimiento de la tierra en un lugar en un sector que ya vamos a identificar también precisamente donde es que se originó esto porque la declaración de las personas vendrá en ese sentido ellos lo que escucharon fue un retumbo nada más que es cuando comenzó todo en medio de la lluvia y la oscuridad muy difícil identificar o ver qué es lo que pasó pero la evidencia que deja la tierra la vamos a poder apreciar este día ya con la luz del sol y ya a medida avancemos con imágenes aéreas de dónde exactamente es que se dio el punto de origen de este deslave y así identificar las causas si se ha debido a erosión natural si se ha debido a intervención si ha habido mano humana ahí en alguna manera o si simplemente la fuerza de la naturaleza y las consecuencias de la erosión misma también Gerardo producto del tiempo y producto de las lluvias y de la temporada que estamos viviendo precisamente sabemos que estamos en una temporada de 2020 que ha sido bastante curioso y pues en la verdad dejado bastante luto bastante tragedia también en las imágenes que compartíamos Carlos en uno de los enlaces en redes sociales en los cables primarios del tendido eléctrico pues se vieron afectados en esta zona al fondo donde se puede ver parte de los costes que sostienen estos cables primarios que alimentan la energía eléctrica en este sector están inclinados sostenidos nada más por algunos cables que todavía se encuentran pues en la parte aérea de los costes si son personas que lo han perdido todos Gerardo también esto es para que pues hagamos conciencia y nos pongamos la mano en el corazón y pensemos que es lo mismo que nos pasaría si imaginamos nuestra casa que se la lleve una correntada y en cuenta los muebles la cocina todo lo que tenemos nuestra cama nuestras pertenencias nuestros atuendos todas las pertenencias todas las posesiones materiales se las ha llevado y solemos decir que eso no es lo más importante que lo más importante es la vida pero también son personas que se han quedado sin nada entonces y ya habrá momento para que demos cobertura también al trabajo que se está haciendo para ayudarlos y para ubicarlos en albergues temporales y luego también pues saber cómo se les va a ayudar a estas personas y cómo avanza el trabajo de rescate también Gerardo Borja gracias gracias a ustedes ya son las 7 de la mañana con 51 minutos continuamos compartiendo con ustedes información esta información que está cambiando constantemente con relación a la tragedia que ha sucedido en Nejapa les estábamos reiterando esta información del fallecimiento de 6 personas y más de 36 que aún continúan desaparecidas estamos adelantando también que la calle que estaba bloqueado pues ya se están realizando las labores para remover los escombros involucrados también los cuerpos de socorro policía nacional civil y el ejército también que están en estas labores continuamos con esta cobertura nuestro compañero Enrique López ya está listo para darnos más datos sobre lo que está sucediendo en este sitio Enrique te escuchamos muchas gracias compañeros efectivamente pues me estoy trasladando hacia otra de las zonas afectadas de esta comunidad Los Angelitos número 2 mientras constantemente se encuentran circulando los helicópteros haciendo la vigilancia de la zona también se están trasladando de un lugar a otro elementos de la policía nacional civil cuerpos de socorro también las autoridades que aún se encuentran en este lugar voy a mostrarles pues parte de justamente del recorrido también para que ustedes puedan verificar los daños en todas las casas aledañas a esta quebrada esta parte que todavía no ha sido inspeccionada por las autoridades es decir es parte de las zonas que se han mapeado para posteriormente entrar junto con la maquinaria pesada y remover todos estos compros de las casas las piedras también los troncos de gran tamaño de hecho es un poco complicado peligroso circular por algunos tramos debido a la gran cantidad de lodo que hay en estos sectores hemos explicado parte de las declaraciones de los habitantes de esta comunidad quienes se mantienen con mucha preocupación mucha sobra por lo sucedido están también algunos de ellos que han sido trasladados hacia el centro deportivo de Mejapa para que estén más seguros sobre todo los menores de edad mientras que los hombres y mujeres se mantienen en la zona también ayudando a las autoridades tratando de rescatar dentro de sus pertenencias algo que no haya sido llevado por la luz de tierra también se estaría verificando en las próximas horas junto con la investigación de la Fiscalía General de la República esto que era parte de las declaraciones de los habitantes que pues al parecer uno de los dueños de los terrenos que se encuentran un poco más arriba de la espalda del volcán de San Salvador fue quien aparentemente pues acumuló bastante tierra esto hizo una especie de tapón en la quebrada y luego de las lluvias pues este es esto fue lo que sucedió según el ministro de Gobernación Mario Durán pues toda esta información se estaría dando posteriormente luego que pues se establezcan las investigaciones preliminares pero bueno yo hasta aquí creo que puedo llegar pues luego es un poco complicado voy a tratar de retornar hacia la zona donde se encuentran los helicópteros que como les indico constantemente hacen un recorrido por la zona también lo que tú mencionabas Lorena ya se encuentran trabajando pues los elementos también cuerpos de socorro entre otros empleados para poder hacer pues el retiro de todo el lodo rocas y troncos que se encuentran en la carretera compañero claro Kike sabemos que la zona continúa siendo vulnerable en estos momentos están pues trabajando con todas sus capacidades los cuerpos de socorro Policía Nacional Civil Fuerza Armada también en las labores de rescate en la comunidad Los Angelitos 2 en Ejapa a ti también te agradecemos muchísimo por estas imágenes y te pedimos que tengas mucha precaución esta es una zona todavía con mucha vulnerabilidad y vamos a estar atentos de la nueva información que nos pueda suministrar más adelante gracias Kike Estamos de regreso con más información ya son las 8 de la mañana con 2 minutos tenemos más noticias que compartir con ustedes más aprobaciones en las últimas horas en la Asamblea Legislativa los diputados avalaron que el gobierno disponga de financiamiento para el combate al COVID-19 veamos El gobierno tendrá a disposición 52.6 millones de dólares más provenientes de un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo mismo que se aprobó en el mes de agosto pasado pero en la más reciente sesión plenaria los diputados aprobaron la asignación al presupuesto general de la nación tras alcanzar 59 votos sin contar con el apoyo del PDC y el FMLN y no vamos a ceder a esa pretendida aspiración que tienen de haber doblegado a nuestro grupo parlamentario no lo vamos a hacer no vamos a votar por ese dictamen y no lo vamos a votar porque estamos clarísimos que no vamos a contribuir a la corrupción de este gobierno estos 52.6 millones de dólares se distribuirán de la siguiente forma para el hospital El Salvador se destinarán 14.6 millones para adquisición de equipo de protección personal serán 15 millones de dólares para pago de proveedores serán 18 millones y los 5 millones restantes para traslado de pacientes los partidos Gana, PCN y Arena votaron a favor de hecho va un apoyo importante al hospital El Salvador y después de escuchar de que el ministerio de salud de todo el gran endeudamiento que hemos tenido es el que el aporte ha sido muy poco y nosotros creyendo que todos los recursos estaban yendo ahí digo a escuchando las palabras vertidas por el señor ministro de salud no es prácticamente el ministerio que prácticamente absorbió todo el apoyo financiero para atender la pandemia esta parte que se va se está dando nuevamente si viene para lo que es la pandemia lo que es para el ministerio de salud en aquel entonces nosotros lo rechazamos porque habían otros ministerios que obviamente no tenían mayor participación en la en la parte hacendaria los 197 millones de dólares que se aprobaron previamente eran destinados según aprobación para el pago de veteranos de guerra Fomilenio Hospital El Salvador y el FODES aunque alcaldías aseguran que este último aún no es desembolsado imágenes y reporte de Néstor Hernández noticiero hechos te engordaste en la cuarentena y quiere bajar esas libritas de más te recomendamos Vitacil Soya Vitacil Soya producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal sigue una rutina de ejercicios una dieta balanceada y toma Vitacil Soya acepta el reto Vitacil Soya producto natural de Laboratorios Suizos en otras noticias también les comentamos que el Ministerio de Salud deberá basar algunas de sus medidas contra el COVID-19 en una nueva ley sanitaria aprobada en la Asamblea Legislativa conozcamos de qué se trata a continuación una nueva ley para la contención de la pandemia del COVID-19 fue aprobada en la Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria en la cual se establecen los lineamientos a seguir por el Ministerio de Salud ante repunte de casos positivos como el uso de cercos sanitarios los cuales sólo podrán instalarse en municipios por un máximo de 24 horas y con el índice de contagio superior al 10% de las muestras tomadas que había que que legislar oportunamente porque la Asamblea era consciente que la resolución que ellos estaban dando la sentencia que estaban dando venía atrasada conforme a fecha y que no iba a bastar solamente hacer las adecuaciones de leyes sino que había que crear casi un instrumento nuevo para prevenir la actuación del Ministerio de Salud y del Estado en general en los casos de pandemia la han obviado al ministro no les ha importado es una ley prácticamente con sólo argumentos políticos por lo tanto no va a funcionar y no se aplicaría en el país porque el presidente la vetaría yo creo que la pandemia cada día va teniendo diferentes manifestaciones también se podrán implementar las zonas epidemiológicas para trabajar de manera focalizada según lo aprobado en dicho decreto legislativo pero sólo en un kilómetro cuadrado a la redonda con 72 horas máximo las cuarentenas por su parte deberán individualizarse los diputados señalan que están abiertos a observaciones por parte del Ministerio de Salud al respecto porque aseguran el ministro no se presentó cuando fue invitado a la Comisión de Salud en el proceso de formación de ley el gobierno tiene la posibilidad de emitir una opinión cuando a él se le envía un proceso aprobado por la Asamblea Legislativa me refiero a un decreto legislativo él tiene la posibilidad de observarlo o de vetarlo si él lo observa bienvenida a las observaciones del presidente nosotros las incorporamos para que sea una ley lo más rápido posible y lamentablemente no se hizo presente y últimamente también lo convocamos para que diera su posición en el marco que estamos también trabajando y que hemos trabajado en la Comisión de Salud como es el marco jurídico del Consejo Superior hace dos semanas precisamente estaba convocado el Ministerio de Salud tampoco llegó este decreto de ley sustituye el decreto 661 que generó controversia entre el Ejecutivo y Legislativo pero que la misma sala de lo constitucional avaló sin embargo perdió vigencia el incumplimiento de estas normativas de algún funcionario conlleva una posible condena entre dos y seis años de cárcel imágenes y reporte de Néstor Hernández Noticiero Hechos Continuamos con más información en Hechos AM Ante la pandemia del COVID-19 y para dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad Pollo Campero ha implementado un nuevo servicio en mesa en sus sucursales a nivel nacional El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más Son las renovadas instalaciones de Pollo Campero Santa Tecla Centro El lugar cuenta con innovación en tecnología y cuidado de medio ambiente que busca crear un concepto de atención único y diferente Esta sucursal como la del resto del país han creado un nuevo modelo de servicio en mesa adaptándose a la nueva realidad como respetar no un metro sino dos metros de distancia El cliente al ingresar deberá de portar su mascarilla Un colaborador de cada sucursal de Pollo Campero le dará alcohol gel y tomará la temperatura sumado a eso deberán utilizar la alfombra para desinfectar el calzado Desde su ingreso a nuestras instalaciones el consumidor notará que hay algunos cambios que hemos implementado por ejemplo ahora le estamos solicitando que porte su mascarilla en todo momento al ingreso tenemos un colaborador que le toma su temperatura que le sugiere que desinfecte la suela de sus zapatos y finalmente que utilice el dispensador de alcohol en gel para garantizar que su experiencia sea agradable Posteriormente un colaborador que única y exclusivamente está para la toma de pedidos llegará hasta el lugar asignado le solicitará al cliente que acceda a un menú digital desde su teléfono móvil a través de un código QR para poder hacer su pedido todo con el fin de reducir el contacto físico también hemos implementado un menú digital que funciona por medio de un código QR que usted puede hacer lectura desde su dispositivo celular y de esta forma ver todos los productos que tenemos disponible y usted elige el que desea disfrutar también para aquellas personas que no son del todo tecnológicas hemos implementado un menú o una especie de volante flyer o un menú desechable que le permite al cliente ver los productos que tenemos disponibles pero es de carácter personal es de uso exclusivo para la persona a la cual se lo estamos entregando el servicio de cobros también ha tenido nuevos cambios la utilización de POS inalámbricos en el proceso de pago ya sea con tarjeta de crédito o débito de esta forma si su tarjeta de crédito tiene chip o tiene o es contactless de esta forma únicamente deberá acercar su tarjeta sin contacto para realizar el pago y con sus propias manos tomará el voucher que el POS entrega también si usted cancela de forma en efectivo tenemos una herramienta de trabajo que es el vueltero donde viaja el dinero físicamente para que no haya un contacto de mano a mano a eso se ha sumado que en el área de sanitarios tendrán capacidad reducida con un nuevo sistema de ingresos y egresos sin ocupar sus manos el servicio para llevar tendrá un número limitado de personas en el área de cajas y un área de espera con distanciamiento igualmente en el área de llevar las acciones que hemos implementado es colocar huellitas de distanciamiento en el piso reducir la cantidad de personas que ingresan al área de llevar a una persona por familia y finalmente colocar en la barra de despacho una barrera de protección para garantizar la seguridad de nuestros consumidores y de nuestros colaboradores este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo agradecemos Ernesto Cornejo por esta importante información vamos a estar atentos de seguir compartiendo con ustedes lo que suceda en Nejapa a lo largo de toda la mañana a través de nuestras redes sociales así es tenemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en los sectores pues aledaños a Nejapa ahí donde ocurrió pues esta tragedia ahí tienen ustedes una una idea de lo que pues le pasó a algunas de las casas cuando cayeron esas rocas que venían como parte de esta digamos correntada de lodo de piedras de árboles que venían digamos rumbo a la comunidad Los Angelitos 2 donde pues ya como decíamos se está contabilizando pues el número de fallecidos y se está en la labor de búsqueda de por lo menos 35 personas el tráfico en esta zona por demás decirlo que está muy complicado para quienes van a viajar a la zona occidental o van a viajar de occidente hacia la zona central por esta ruta pues es mejor que eviten pues transitar por ahí porque hay digamos organismos de socorro vehículos de los organismos de socorro y están digamos en una labor titánica por tratar de rescatar a personas por tratar de dimensionar de qué fue lo que ocurrió ahí así es que bueno vamos a estarle dando seguimiento a esta información en el transcurso de las siguientes emisiones y afortunadamente las probabilidades de lluvia para este día son menores que las de ayer pero no se descartan así que tomarlo en cuenta para evitar más tragedias gracias por habernos acompañado buen día